sabe con certeza Son hechos aislados Seguridad Pública Municipal asegura que la ley católica en Durango no corre riesgo y a simple vista se pudo determinar que el octogenario que atentó contra el arzobispo de Durango padece de sus facultades mentales Marco Antonio Contreras afirma que el hecho se considera aislado Cierra la primer consulta del presupuesto participativo en Durango con la participación de más de 19 mil ciudadanos Toño Ochoa, el alcalde destacó que se superó la expectativa de votación El gobernador Esteban Villegas Villarreal durante su gira de trabajo en el Poblado La Luz, junto con el alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez, hicieron entrega de más de 700 toneladas de avena forrajera en beneficio de 55 localidades del municipio de Durango Sortar al Congreso a priorizar la seguridad vial Un grupo de organizaciones de la sociedad civil denominada Coalición Movilidad Segura, urgió al Congreso del Estado para legislar con el objetivo de detener la violencia vial La ley de movilidad está detenida desde octubre del 2022 El conductor de un vehículo Nissan March se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad tras convulsionar a bordo de la unidad motriz en el cruce de las calles Porras y Pino Suárez se encuentra fuera de peligro El pasado 20 de mayo, el sábado, el fin de semana estuvo en Durango Adán Augusto López Hernández El secretario de Gobernación es una de las corcholatas que aspira a formar parte del proceso de designación o aspira a ser el candidato cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador para que pueda él continuar con la cuarta transformación en el año 2024 La corcholata Adán Augusto López Hernández secretario de Gobernación en México y corcholata fuerte, aspirante fuerte a la candidatura dijo textual La federación nunca le va a fallar al gobernador Esteban Villegas porque Durango es un ejemplo de gobernabilidad con un gobernador que conduce con mano firme las riendas del Estado que dialoga de acuerdo con lo que puede representar el beneficio para todos los ciudadanos Adán Augusto López Hernández señaló que el actual gobernador del Estado tiene más futuro que presente afirma que Esteban Villegas es un hombre que ha podido sortear todas las vicisitudes que ha enfrentado el gobierno estatal ¿Hasta dónde llega esta manifestación de Adán Augusto López Hernández? pregunto yo pues yo creo que lo dicho el pasado fin de semana es una muestra clara de la relación que existe entre el tabasqueño primo hermano de Andrés Manuel López Obrador no porque lo sé en los hechos sino porque así se dicen los tabasqueños primo hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y que le ha permitido a Esteban Villegas avanzar en temas como el apoyo para que la nómina del sector educativo pueda ahora ser responsabilidad directa del gobierno de la república que eso sería un jicaso eso sería algo de lo que no pudo lograr José Espuro Jorge Herrera Caldera Ismael Hernández Heras Ángel Sergio Guerrero Mier Maximiliano Silero Esparza y todos los demás sería un campanazo para esta administración sería un logro importante que la nómina magisterial que se lleva más del 80% del recurso que utiliza el gobierno estatal dentro de sus recursos propios para poder solventarla sería un hitazo eso sería importante además de otros temas como la potabilizadora entre otras cosas de llegarse a concretar esto pues es importante rescatar como Villegas Villarreal tejió fino con el secretario de gobernación desde la campaña es que hay quien decía no es que a ver no no la candidata que participó por Morena Marina Vitela ya vino y le dio el espaldarazo a Dan Augusto sí bueno pues como fueron ahora Claudia Sheinbaum y no sé quién más a darle el espaldarazo a Guadiana a pesar de que Armando Guadiana va perdiendo en las encuestas y que va a ser una derrota impresionante para Morena en Coahuila pero me llama la atención la parte en la cual la relación entre el ejecutivo estatal y el funcionario federal y el funcionario federal corcholata que pretende ser destapada en los próximos días porque después de junio se dice que ya se van a destapar las corcholatas y que ya sabremos quién va a ser el candidato o la candidata de Morena de no llegar a ser bueno de llegar a ser el tabasqueño primo hermano de llegar a ser el candidato pues créame que hay muchas posibilidades de que Durango le pueda ir mejor con la federación pero si no llega Dan Augusto López Hernández de todas formas el primo hermano va a negociar indudablemente una posición importante en el gabinete de la señora Clave Achenbaum el primo hermano no se va a quedar así y lo pueden mandar pues qué le parecería a usted al Congreso de la Unión para que forme parte de la Cámara de Senadores por ejemplo ¿no? o la Cámara de Diputados sea como sea Villegas Villarreal ha tejido fino con el primo hermano si las cosas se dan pues qué bueno yo dudo mucho que las cosas se den para el señor el otro el otro el otro López Augusto López Hernández yo dudo mucho que sea él el candidato yo lo dudo mucho yo creo que va a ser Claudia si las cosas no cambian dentro del pensamiento presidencial porque eso de la encuesta nadie se lo traga eso de la encuesta que hay va a haber una encuesta y que vamos a preguntar y que los moren esa es una tontería de las que inventan todos los días desde Palacio Nacional temprano eso no nadie lo cree nadie que esté en su sano juicio lo cree de todas formas la relación entre Adán Augusto López Hernández y Esteban Villegas ha sido digna de resaltar y estos conceptos que ha vertido el secretario son interesantes no no yo nunca me imaginé que un moreno fuera a expresarse así de un gobierno priista porque me acuerdo que cuando vino la primera vez que vino las comparaciones son odiosas pero son necesarias cuando vino la primera vez Andrés Manuel López Obrador con el gobernador Espuro pues no le fue muy bien a Espuro acuérdense que le tiene una rechifla de aquellas en la comarca lagunera donde el mismo güerito que hablaba con sus problemas de dicción con la R que no sea desarrollo el desarrollo de Durango el desarrollo esa problemática que tenía de dicción le provocaba también que cuando se exasperaba o se enojaba pues a veces se iba de corrido no pero pero si se enojaba imagínese aquella vez en la laguna una rechifla a Espuro impresionante las cosas han cambiado eso quedó en el pasado vino el presidente ahora que ya Adán Augusto acaba de anunciar que efectivamente el presidente va a venir el 5 de junio el lunes 5 de junio ahí a conmemorar el natalicio de Francisco Villa en la coyotada en la tierra del gobernador actual pues eso también nos da como consecuencia el apreciar que si hay una relación aunque muchos detractores de Villegas Villarreal dicen que no pero si hay una relación con el gobierno federal si hay una relación con el gobierno federal que quien ha sido el puente de plata ha sido Adán Augusto López Hernández creo que la visita del fin de semana le deja más cosas positivas a la relación política entre el gobierno del estado y el gobierno federal y también nos deja datos importantes de cómo puede asumir el gobierno federal el costo de la nómina de la secretaría de educación que eso sería un tanque de oxígeno grande para el gobierno estatal que enfrenta problemas estos 800 millones de pesos que tuvieron que entregarle a Hacienda fue gracias también a la gestión de Adán Augusto en la misma el mismo día que tomó posesión Villegas Villarreal el 15 de septiembre del 2022 cuando el secretario de Gobernación estuvo en Durango en representación del presidente de la república para la toma de protesta de Villegas Villarreal fue una distinción nadie pensaba que Adán Augusto López Hernández iba a venir perdió su compañera de partido a quien terminaban los eventos y la abrazaba tú vas a ganar Marina Marina se hinchaba y decía yo voy a ganar ya me dijo el presidente que yo soy la buena ya es trámite lo del proceso electoral y ándale que del plato a la boca se cae la sopa y no ganó Marina y el mismo Adán Augusto López Hernández que vino al cierre a un mitin tal vez recuerdo a varios compañeros ahí amigos que tengo que andaban volados que porque Marina y que hubo un evento grande en la feria y es que ya va a ganar tú que no nos crees y mire las cosas fueron totalmente distintas la relación entre Adán Augusto López Hernández y Esteban Villegas se solidifica y se ve y se aprecia desde luego que si hay una especie de cariño político entre el tabasqueño y el sanjuanero para mí que si a Adán Augusto no le dan la oportunidad de ser el candidato puede haber buenas cosas todavía para Durango por esa relación relación que tejió Villegas Villarreal si hay que decirlo y que supo tejerla y que supo cómo llegarle a los morenos que no son fáciles vamos a ver qué pasa al tiempo al tiempo esto es de esperar después de junio mediados de junio que ya sepamos quién es la corcholata que yo ya prácticamente le podría decir que es clave a Shembo porque no se da otra pero vamos a ver cómo evoluciona todo esto y cómo le puede ir a Durango mejor que cómo le fue al inicio de la administración 2016-2022 donde fue prácticamente pues la borrachera esa que traían de haber sacado al PRI de Palacio de Gobierno se convirtió en una pesadilla de la cual ahora todavía estamos pagando los errores de un gobernante que dejó hacer y deshacer a diestra y siniestra que permitió cuatro, cinco, seis, siete minigobiernos y que él bueno pues él no gobernaba él se dedicaba a renegar ya otras cosas ahí en el centro de convenciones Bicentenario ojo ponga la atención a esa relación entre Villegas Villarreal San Juanero y gobernador del estado y el tabasqueño Adán Augusto López Hernández vámonos bueno vámonos con las redes sociales a continuación Facebook y YouTube muchas gracias por acompañarnos 12.1 Televisión Digital Terrestre además de la señal que se reproduce que se retransmite en redes sociales y en cable 112 megacable 1112 alta definición el 12 del sistema easy de televisión también televisión restringida gracias por acompañarnos mi cuenta de twitter arroba verguión bajo notidio y desde luego el whatsapp que es el 618 233 71 21 hoy hablaremos de esto que pasó ayer terminando la misa la celebración eucarística de catedral que encabezaba el señor arzobispo llegó un octogenario 80 años 80 años más o menos llegó un octogenario con cuchillo en mano y quiso quiso apuñalar al arzobispo quiso lo atacó de hecho lo atacó ayer estuvimos en la conferencia de prensa por la tarde con el señor arzobispo quien mencionó que gracias a que estaban en otros sacerdotes y que trató de aminorar el impacto que iba con un arma punzocontante un cuchillo sobre la parte torácica un costado del cuerpo del arzobispo finalmente logró evitar que penetrara en el organismo ya le contaré todo lo que hoy se ha derivado de esto este señor de 80 años pues no sabe ni cómo se llama el cuate está afectado de sus facultades mentales tiene problemas pero esto ya alertó sobre la seguridad en los templos y la seguridad específica del arzobispo monseñor Faustino Armendariz probablemente veamos esto hoy le pregunto sobre el tema considera usted que hay un clima de intolerancias a la iglesia católica no el 56% si el 44% más allá de esto más allá de esto creo que esta persona sí está mal de sus facultades mentales y vamos a ver qué es lo que decide la autoridad respecto al tema no podrían meterlo a la cárcel porque está mal está afectado si el servicio médico forense determina y los estudios determinan que el señor está mal de la cabeza no va a ir a la cárcel va a ir al psiquiátrico que si es una persona peligrosa un enfermo mental peligroso si lo es tratar de asesinar al arzobispo pues imagínense otra persona se le atraviesa pues no sé qué pasaría pero por lo pronto tiene que estar resguardado el señor por estos hechos ya hablaremos de esto entre otras cosas y hablaremos de esto que si fue inédito también históricamente es la primera vez que se atenta contra un arzobispo en Durango tengo una amiga que dice que no le gusta que yo diga que es histórico bueno histórico e inédito luego le digo quién es porque dicen cálmate cómo que histórico sí a ver en todos los arzobispos que ha habido en Durango no hemos sabido de esto que se haya dado así de alguien que haya tratado de lesionar a un prelado de la jerarquía de Faustino Armendariz es la primera vez que sucede y me recordó a don Héctor González Martínez cuando dijo don Héctor pues que él sabía que aquí el chapo venía y que aquí vivía el chapo Joaquín Guzmán lo era el chapo que ahora está en la cárcel en Estados Unidos en Colorado dice pues todo el mundo sabe menos la autoridad menos el gobernador si es un escándalo y recuerdo que en ese tiempo don Héctor le asignaron seguridad de la Procuraduría General de la República en aquel tiempo ni siquiera era un tema local la misma Procuraduría General de la República le envió a don Héctor González Martínez al servicio por ese momento seguridad ¿qué va a pasar ahora con don Faustino? seguramente que también tendrá que tener seguridad del arzobispo ya sea privada o de otra forma pero que las cosas van a cambiar van a tener que cambiar aunque lo dijo ayer muy claro yo platiqué con él vía telefónica primero y después ahí en la conferencia de prensa y me dijo yo no voy a dejar de hacer lo que hago porque es mi trabajo y voy a seguir estando claro resguardado a lo mejor guardando más o tomando más precauciones pero siempre haciendo mi labor de peregrinaje y de labor de estar no sólo en la ciudad sino en todo lo que abarca la arquidiócesis que es hasta Zacatecas bueno pues ya le tendré detalles de esto que sucedió ayer fin de semana hablaremos de la consulta participativa que también tuvo cerca de casi 20 mil personas que participaron no le fue mal a la consulta participativa el presupuesto participativo el presupuesto participativo escuché a Toño Ochoa decir que felicitaba a Giscar Espinosa y a todo el equipo si hubo buena respuesta ya hablaremos de esto en un momento aquí en el Noticiero que generó opinión pública iniciando la semana hoy lunes generamos opinión pública y causamos escosor aunque algunas sobre todo algunas le siga molestando como que estaba fuera de sí la persona lunes 22 de mayo de este año 2023 hoy en el noticiero que generó opinión pública el arzobispo de Durango Monseñor Faustino Armendariz Jiménez resultó ileso tras sufrir un atentado el pasado domingo al término de la Santa Misa en Catedral un hombre de cerca de 80 años trató de lesionarlo con un cuchillo en conferencia de prensa la tarde del domingo aseguró que se tomarán medidas de seguridad para el ingreso a los templos si se judicializa que un juez determina que es inimputable imputable si es temporal la fiscal señora Yadira de la Garza afirmó que el responsable del atentado contra el arzobispo de Durango podría no ser imputable ya que según las primeras indagatorias presenta problemas psiquiátricos el detenido ha dado diversos nombres y refiere ser de Valparaíso Zacatecas aunque no se sabe con certeza son hechos aislados seguridad pública municipal asegura que la grey católica en Durango no corre riesgo y a simple vista se pudo determinar que el octogenario que atentó contra el arzobispo de Durango padece de sus facultades mentales Marco Antonio Contreras afirma que el hecho se considera aislado cierra la primer consulta del presupuesto participativo en Durango con la participación de más de 19 mil ciudadanos Toño Ochoa el alcalde destacó que se superó la expectativa de votación el gobernador Esteban Villegas Villarreal durante su gira de trabajo en el poblado La Luz junto con el alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez hicieron entrega de más de 700 Bueno qué bueno que nos acompaña aquí en el noticiero que genera opinión pública está con nosotros Francisco Javier Pérez Mesa vamos a platicar con él porque el director del Instituto de la Cultura en el Estado de Durango ha tenido una actividad interesante y estuvo con la titular nacional de la cultura en este país que es Alejandra Frausto Alejandra Frausto Guerrero ¿Cómo estás? Francisco me da gusto saludarte oye hay buenas cosas en el tema de la cultura también hay que ver esa parte ¿no? Sí evidentemente lo primero que podríamos decir es que salvo Rafael Tobar y de Teresa cuando se fundó el Conaculta nunca había venido un secretario o un director de cultura o de Conaculta Durango pero no solamente que viniera sino que viniera con algunas buenas noticias y eso es lo importante entonces creo que la visita de Alejandra Frausto la semana pasada fue muy productiva hubo la posibilidad de platicar con ella y el gobernador sobre algunos temas en específico y espero que estos 15 meses que le quedan a la administración federal pues podamos hacer lo que no se hizo en la pasada Oye pero ¿qué fue lo que se dialogó? ¿qué fue lo más relevante de esto? Bueno por principio de cuentas hay que hacer del conocimiento de la gente que se reactivaron los apoyos desde 2016 por ejemplo no se había hecho un apoyo para artesanos en la región indígena el día de ayer empezamos una segunda etapa con artesanos y artesanas de la comunidad del Mezquital del municipio y hay el ofrecimiento del FONAR que depende de la Secretaría de Cultura de comprarles toda la producción artesanal Ever que sin duda esto vendría no solamente a cambiar el rostro a las cuestiones de economía en el municipio del Mezquital que hay muchos artesanos y artesanas sino que además romperíamos ese ciclo donde la gente produce pero no hay mercado ¿no? les dimos un apoyo de una gestión que hicimos de manera directa fuimos y los entregamos en su mano para que compraran material y ahora digo estarán todo el mes allá unos capacitadores pero más allá que eso ¿no? nunca en la historia se le había otorgado un recurso al Festival Revueltas desde la Federación y nunca es nunca ¿no? entonces ahora estamos tocando todas las puertas presentando los proyectos necesarios salimos favorecidos en una convocatoria y creo que este año por primera vez podremos tener un recurso adicional para la programación ¿de cuánto estamos hablando? el fondo es pequeño comparado con otros fondos podríamos estar accediendo a una bolsa de alrededor de los 2.5 millones de pesos pero eso pues nos viene y nos capitaliza para poder apoyar también a los creadores locales claro ¿qué es la idea? sí por supuesto en ocho meses que llevamos de administración por poner otro ejemplo hemos obtenido gestionado y obtenido más libros que en todo el sexenio anterior ahorita estamos en el orden de los 43 mil libros que si ponemos nos ponemos a hacer cuenta ¿pero cómo cómo es gestionado? ¿a qué te refieres con gestionado? ¿editarlos? no, no, no lo que pasa es que Durango tiene una red de 160 bibliotecas en los 39 municipios del estado nosotros tenemos que generar un diagnóstico hacer una serie de solicitudes justificar el por qué creemos en cuestiones de índices de lectura vulnerabilidad de las comunidades etcétera y en ese sentido la dirección general de bibliotecas analiza la solicitud que hacemos y nos otorga la cantidad del material entonces como digo antes de que se culmine el primer año de administración ciertamente habremos de haber hecho una gestión mucho más grande que la que se hizo en los seis años anteriores y eso también impacta directamente a subir pues los índices de lectura y por consiguiente pues que la gente tenga otra actividad de recreación de esparcimiento y poderle abonar a la política que el estado está generando para los temas como la salud mental por ejemplo sí que eso sería interesante que también esa parte se fomentara y evitar todo esto que estamos viviendo que es terrible pero a ver el próximo compromiso fuerte porque todo es cultura Francisco es la feria ¿cómo van a participar ustedes ahí? bueno en la feria hemos estado platicando con Lauro vamos a generar cuatro escenarios distintos uno tendrá que ver para las artes visuales estamos trabajando en una exposición de acervo sustituyente ¿qué significa esto? que habremos de convocar a artistas visuales para reproducir su obra en un laberinto sobre lona para que no tenga ningún daño pero que la gente pueda conocer en un museo itinerante dentro de las instalaciones de la feria lo segundo será un escenario que le hemos denominado esto es México y que evidentemente será una muestra del talento del folclor de la música de la danza que tiene que ver con la eminentemente la producción mexicana el tercero será un foro alternativo y en el foro alternativo habremos de dar cabida a cuestiones de música que tiene que ver con nuevos valores en expresión musical y lo cuarto será un foro alternativo para artes escénicas entonces tendremos estos cuatro además no descuidaremos lo que tiene que ver con el centro histórico de la ciudad los recintos que tenemos aquí y antes de eso habremos de impulsar una serie de caravanas artísticas a los municipios con dos ideas uno poder continuar con esta acción de esparcimiento de recreación y de convivencia familiar segundo la promoción de la feria y tercero aprovechando en algunos municipios el tema que tiene que ver con el centenario de Francisco Villa bueno antes sí que también esto es importante algo van a hacer ustedes estamos 2, 3, 4 y 5 de junio en San Juan del Río pero luego de eso también tenemos ayer estuve platicando con los bisnietos de unos bisnietos de Francisco Villa hijos de Agustín vamos a hacer un memorial donde está Pancho Villa y Nelly Campovello la intención es que ese memorial itinere por varios estados de la república y podamos llegar en noviembre al conjunto cultural Los Pinos con una gran muestra del arte la cultura el folclor la gastronomía de Durango en el centro cultural Los Pinos bueno ahí no sé si alcanzamos a ver las imágenes pero la visita de Alejandro Fraustro se da en un contexto interesante estuvo en el teatro verdad sí tuvo la oportunidad de visitar el centro cultural bicentenario estuvimos en el museo Francisco Villa estuvimos ahí en el teatro Victoria estuvo en la escuela de la música mexicana y la verdad Alejandra la podemos ver en una foto se fue muy contenta visitó también la tiendita de artesanías aquí no se distingue en la foto pero ella es fanática de la artesanía duranguense tiene cualquier cantidad de morrales de los huicholes y los tepehuanos de ahí se llevó a dos artesanas duranguenses del Mezquital a Tijuana en un evento que se llama Original que es digo mala la comparación pero eso es es como una pasarela de modas donde se produce o donde se muestra lo más representativo de la artesanía mexicana y sobre todo los pueblos originarios y pues nada contentos de contar con el apoyo de Alejandra que dicho sea de paso pues también nos van a apoyar con la realización de un coloquio villista ahí estamos ahí con la secretaria 4, 5, 6 y 7 de junio acá y bueno algunas publicaciones que haremos algunos temas que tienen que ver también con la visita del presidente para el próximo 5 de junio de junio muy bien pues ahí está Francisco Javier Pérez Mesa te agradezco mucho que nos hayas permitido saber un poco más sobre esta visita Alejandra Frausto que además como tú lo dices yo en el sexenio pasado no recuerdo haber tenido la presencia de algún de un secretario de un director nacional de esta magnitud en el tema de la cultura es importante sí y bueno de hecho de paso vino la subsecretaria de cultura vino la directora general de vinculación vino el director nacional de culturas populares el coordinador nacional de fomento musical el director del INER vino el director del FONCA vino la plana mayor de la secretaria de cultura entonces yo creo que en breve podremos estar siguiendo haciendo anuncios muy bien gracias Francisco Francisco Javier Pérez Mesa no es nada del que cantaba el barzón no yo quisiera para cobrar las regalías pero se te reventó el barzón esperemos que no se te reviente el barzón mientras siga la junta andando muy bien gracias Francisco te agradezco mucho gracias bueno vamos otras cosas ayer al término de la celebración de la santa misa que incluso transmitimos por canal 12 se registró algo histórico inédito porque nunca lo habíamos visto sé que me va a regañar una amiga que tengo que nomás está viendo a ver qué gazapo comento ya estoy como el presidente quejándome pero la verdad es que yo no recuerdo un hecho de esa magnitud un atentado contra un prelado si recuerdo pues atentados contra sacerdotes que han sido golpeados que han sido asaltados pero yo esto no lo recuerdo desde hace varios años cuando cuando se dio un hecho ahí de un asesinato de un asesinato en la zona sierra por ejemplo hace muchos años pero bueno lo que pasó ayer es algo que sí sorprendió sobre todo por la tarde cuando se daba a conocer que monseñor Faustino Armendariz había sido atacado por un hombre con un arma punzocortante con un cuchillo en la mano que trató de lesionarlo en un costado de su cuerpo esto fue lo que dijo ayer el arzobispo yo lamento mucho este incidente grave porque fue un intento de asesinato que que no lo logró que asusta que pues da tristeza ¿verdad? porque porque cuando no le haces daño a alguien y te agrede de esa manera creo que no se vale yo yo no conozco al señor seguramente él trae problemas algunos problemas con la iglesia y por eso si tú vas a atacar a la iglesia pues atacas a la cabeza este domingo el arzobispo de Durango Monseñor Faustino Armendariz Jiménez fue objeto de un ataque al terminar la misa de mediodía en Catedral Basílica Menor el prelado relató lo ocurrido y manifestó su sentir tras este suceso yo terminé la santa misa me quité los ornamentos me puse el saco estaba platicando con un niño y estaban haciendo fila otras personas para alguna consulta y en eso estaba cuando una persona me jaló de mi brazo izquierdo con con violencia y me preguntó tú eres el obispo si le dije que si le ofrece y en eso alcancé a ver que extendió su brazo a todo lo que da y le alcancé a ver un arma un cuchillo en la mano y me alcanzó a llegar aquí a la altura de las costillas y yo sentí el piquete pero me doblé para que no me hiciera daño y le metí el brazo y afortunadamente pues me quité la camisa y no no hubo tal tal entrada de del arma punzante solamente el golpe rojo yo más allá de la falta de fuerza de la persona creo que algo trascendente me protegió y en el momento en el cual el señor me agrede me empieza a gritar groserías groserías y señalamientos varios pues que ya no lo recuerdo incluso cuando lo iban llevando hacia afuera yo le iba preguntando o sea por qué por qué me agrede y pero me seguía insultando pero yo no le entendía mucho sentía como que estaba fuera de sí la persona me parece que esto es parte de todo este tejido social lastimado y sobre todo de la falta de valores morales y de situaciones que sin duda nuestro pueblo nuestro pueblo en el anonimato está viviendo es la primera vez amenazas de muerte ya las había recibido en mi primer dios en tamaulipas porque abogábamos por los migrantes pero hasta ahí llegó y aquí en durango nunca no en durango no durango son buenas gentes todos el ex obispo de querétaro negó que haya recibido amenazas previas a su ataque y mencionó que su agresor aún detenido seguía insultándolo mientras él le deseó que dios lo bendijera detalló que tras el atentado tomó un vaso de agua y un pan para sobrellevar el mal trago posteriormente continuó con su agenda de trabajo no nada nada yo supe por alguna religiosa que le cedió incluso porque era una persona mayor pero muy fuerte quisiera que te diera un trancazo para que experimentaras la fuerza que tiene este hombre y le dieron el asiento al ver que iba hacia arriba en el altar y posteriormente yo hice la procesión con el santísimo por toda la catedral y ella misma lo vio levantarse pero como iba yo entre la multitud parece que no se animó sino que entró a la sacristía bueno yo gracias a dios me ha cuidado el espíritu santo pero seguramente me han ofrecido ya seguridad y creo que si es necesario aceptar estamos vulnerables y eso nos puede suceder a cualquiera a cualquiera no solamente como persona pública sino cualquier ciudadano pues como fruto de tantas situaciones que se están dando en el país nosotros tenemos que seguir viviendo y viviendo sin miedo tenemos que ser seguir realizando nuestra tarea pastoral creo que primero no podemos tomar medidas adicionales sino la cautela y también prevenir horarios para andar fuera de casa y sobre todo reforzar la vigilancia en los templos en mi caso en catedral de tal manera que no haya tanto acceso así indiscriminadamente a un servidor sino más bien poner algún filtro con la imagen y edición de Armando Oropesa informó para Canal 12 Eber García Hernández pues resulta que el agresor tenemos aquí una discusión si es un atentado o un intento de misión es un atentado es un atentado contra el arzobispo este es el señor agresor que hasta donde sabemos no ha podido dar su nombre porque no traía identificación y mucho menos y alguien me dijo ayer no me había percatado yo de esto pero trae una una playera del pan ahí se le ve algo del pan no me había percatado yo de eso pero si trae una playera del pan y este señor es el el agresor de el señor arzobispo en Durango que dice la fiscal suena yadira de la garza bueno pues este señor probablemente no pise la cárcel las primeras indagatorias es que tiene problemas de salud mental se va a determinar con base a los resultados psiquiátricos que ya se le están practicando cuál va a ser el destino del agresor que si traía una playera del pan bueno pero eso no indica que sea panista no que ya me están viendo feo pero si traía una playera del pan yo la vi ahí está bueno bueno la carpeta ya prácticamente casi está integrada porque no se requiere tantos elementos la única obstáculo que tenemos ahorita todavía para judicializar porque contamos con 48 horas para hacer los que se le están haciendo estudios psiquiátricos a la persona porque si tiene rasgos de probable problemas psiquiátricos o de demencia y pues obviamente nosotros estamos obligados a verificar esa situación verificar su edad que todavía es hora que no nos ha podido decir una edad cierta ni de manera específica su nombre ubicar familiares porque es muy importante por el tema de salud mental que pudiera tener Sonia Yadira de la Garza fiscal del estado comentó que el juez habla de determinar el tratamiento que requiere ya que dentro de este proceso aún no se puede determinar la edad ni el nombre del agresor Una vez que ya tengamos el dictamen por parte de salud mental pues se tendrá que hacer lo correspondiente ya sea si se judicializa que un juez determine que es inimputable imputable si es temporal y qué tipo de tratamiento requiere Es un adulto mayor y hasta ahorita con los estudios que se le hicieron no aparece con consumo de drogas Finalmente la fiscal reiteró que no existe aún información certera sobre la identidad del agresor ya que en el caso de su lugar de origen hace referencia que es de Valparaíso Zacatecas Dice cosas aisladas o sea desvaría dice que él viene del Valparaíso Zacatecas y lo dice que no se llama como se llama y luego le preguntamos cómo se llama y vuelve a decir el nombre que dice que no se llama entonces sí tenemos ahí un problema porque no da datos da circunstancias que no checa Bueno lo hicieron a través de otras personas al ser una tentativa de omisión es un delito que sigue de oficio y se está integrando a la carpeta de investigación Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa Pamela Estrada Buendía Elementos de seguridad pública los policías fueron los que llegaron ahí a catedral al área de la sacristía donde se suscitaron estos hechos Marco Contreras el director de seguridad pública explica lo siguiente sufre una agresión el arzobispo aquí de Durango son hechos aislados como tú lo dices tenemos mucha presencia de la policía turística en el centro histórico de la policía preventiva y policía vial que en este de los casos de ayer fue la policía vial la que fue el primer respondiente en coordinación de la de la policía turística la dirección municipal de seguridad pública aseguró que la congregación católica en Durango no corre riesgo y a simple vista se puede determinar que el octogenario que intentó agredir al arzobispo de Durango padece de sus facultades mentales nosotros a primera vista notamos que padece de sus facultades mentales te digo no no corre riesgo el gremio este de las iglesias no no podemos tener un policía en cada en cada que se celebre una una misa pero pero si tenemos mucha presencia en el centro Antonio Contreras Villanueva director de la dependencia afirmó que este se considera un hecho aislado por parte de las autoridades eso lo va a determinar fiscalía y el mismo este arzobispo si él cree que se requiere se va a valorar te digo nosotros vamos a estar muy al pendiente de todas las situaciones indicó que fue la policía vial el primer respondiente una vez que se dio a conocer de la situación ya que se encontraban a metros del lugar si tenemos comunicación tenemos mucha comunicación con los párrocos con el arzobispo ayer el presidente municipal al igual que el señor gobernador estuvieron muy al pendiente de la de la situación incluso si sufren de alguna amenaza o corren algún riesgo nosotros valoramos si se requiere que que este personal de vigilancia este resguardándolo lo lo vamos a hacer te digo y si comentarte pues tenemos mucha presencia reiteró que no se puede tener un policía en todas las iglesias aunque se pudiera determinar la posibilidad de brindarle escoltas al arzobispo de Durango situación que está en manos de la fiscalía con la edición de Donato era en canal 12 noticias informa salvador mercadultado hoy el alcalde Antonio Ochoa se refirió a este atentado en contra del arzobispo de Durango agradecido con Dios de que la señora arzobispo esté con bien de salud tuve la oportunidad de hablar con él vía telefónica lo vi como siempre echado para adelante el presidente municipal de Durango José Antonio Echua Rodríguez se comprometió a redoblar los esfuerzos en materia de seguridad un hombre que condenamos por supuesto enérgicamente este atentado es un atentado en el cual afortunadamente salió ileso primero enviamos todas nuestras oraciones a que esté totalmente bien pero por supuesto que va a contar con el gobierno municipal para redoblar el esfuerzo y agir instrucciones al comisario Marco Antonio Conteras para que doble esfuerzo de seguridad y por supuesto que nosotros tenemos que seguir adelante Durango es una ciudad segura esto tras el lamentable atentado en el que fue víctima el arzobispo de Durango Faustino Merdaris Jiménez al mediodía del pasado domingo 21 de mayo en la sacristía de la catedral basílica menor de la capital Redoblaremos esfuerzo esto no nos va a milanar esto al contrario nos va nos va a fortalecer para reforzar más el tema de seguridad y por supuesto a que los duranguenses se sientan tranquilos en esta su casa que es para nosotros lo más importante con la edición de Donato Eran Canaldos en Noticias Informa Salvador Mercadultado bueno vámonos una pausa y regresamos con más información no se vaya voy a platicar con la diputada Verónica Pérez en un momento más pero finalmente este atentado en contra del arzobispo Faustino Hermendares nos habla de la posibilidad de reforzar la seguridad ahí en los templos pero también hay otro tema importante que es cuánta gente tiene problemas de salud mental en Durango es un problema difícil la salud mental es un problema difícil los indigentes la gente que tiene problemas de salud mental que deambula por el centro histórico que deambula por otros lados se ha convertido en un problema bastante grave bastante grave que ojalá se pueda tomar atención en este sentido y evitar esto que acabamos de ver porque a ver le tocó al arzobispo pero le puede tocar a usted de la calle le puede tocar a cualquiera de nosotros que transitemos por el centro histórico que tengamos que hacer algo en el centro histórico de pronto hay gente que por su situación mental pues se convierte en agresiva y esto que sucedió si debe ser una alerta para el tema de la salud mental en las calles el número de indigentes que existe actualmente ha sido rebasado ya hemos visto un número importante de indigentes en el centro histórico y en la periferia alguien debe poner atención a esto porque se puede complicar acuérdese usted del niño este que estaba jugando maquinitas y llega el pariente mal de la cabeza y le avienta con la silla se puso entre la vida y la muerte prácticamente estos casos como el del atentado contra el arzobispo como el del menor que ya le comento es por ese deterioro de salud mental que estamos en estos momentos viviendo en Durango mucho indigente mucho indigente muchas personas con problemas mentales en las calles derivado si también de la adicción si también de las drogas que están inundando la ciudad capital pero pues alguien debe hacer algo porque esto que sucedió es una muestra palpable de lo que ya le estoy comentando vamos a una pausa regresamos con más gracias Gracias. Gracias. Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo, señor Eder García. Igualmente. Muy contenta de estar esta tarde en Canal 12. Muchas gracias por estar aquí. Muy amable, le agradezco mucho el espacio. No, hombre, su casa. Oye, Pérez Herrera, legisladora, el tema de la salud mental es complicado. Muy complicado. Lo que vamos a ver con este atentado contra el señor subispo, pero, pero, digo, tú alguna vez te bajas de tu camioneta blindada y deambulas por el centro histórico, ¿no? Y te das cuenta de cómo están las cosas. Mira, yo creo que te equivocaste de invitada. Mi camioneta no es blindada y manejo sola, pero... Fue un exceso periodístico. Pero sí, es muy lamentable, y lo vimos ayer que gracias a Dios no pasó a mayores con el atentado que tuvo el señor subispo, a quien le mandamos un saludo afectuoso, pero sí es un tema donde toda sociedad, gobiernos de los tres niveles de gobierno, medios de comunicación, actores políticos, tenemos que hacer esfuerzos para sumar acciones y que se detecten a tiempo las enfermedades mentales. Ha incrementado también el número de suicidios, ya también lo dijo el señor gobernador. Ese es un problema grave. Se está trabajando en una estrategia interinstitucional y transversal para que no se dupliquen esfuerzos y que todas las dependencias y todos los gobiernos en los tres niveles podamos atender este grave problema de suicidios, de adicciones que van de la mano muchas veces. Y también una campaña de concientización, porque muchas veces el escuchar enfermedad mental ponemos una barrera, nos da miedo, hay todavía muchos tabús y creo que desde las escuelas, en las casas, tenemos que estar alertas de algún síntoma que podamos ver en los niños, en los adolescentes, sobre todo que es en estas edades donde se está dando más, digo, ayer vimos que esta persona lamentablemente pues ya es un adulto mayor y 80 años y también quizá viva solo, quizá hay que ver qué es lo que está también alrededor, pero en el tema de la salud mental tenemos mucho que hacer. Desde la Comisión de Salud estamos participando. Que encabezas tú. Así es, estamos participando de la mano con la Secretaría de Salud del Estado y también del municipio, yo creo que lo que sigue pues sí es atajar el tema y sumar acciones. Pero, ¿qué sigue, pero qué sigue? O sea, atajar el tema, estoy de acuerdo. Vi ahí un consejo que sirve para bandita la cosa y que juntan ahí a varios personajes para hablar del tema del suicidio, pero no te aporta nada, absolutamente nada. No, yo creo que se tienen que alinear todas las áreas de gobierno y también desde el Congreso modificar o hacer una, modificar la ley de salud mental si es que es necesario, pero sí le tenemos que entrar a fondo porque es un problema pues que ataca a niños, niñas, mujeres, jóvenes. Pero se acaba el periodo ordinario. No, pero de todas maneras, o sea... ¿Cuánto le acaba el periodo ordinario? ¿En mayo, no? El último de mayo, pero de todas maneras, a ver, el compromiso está de seguir trabajando a un CEM en periodo de receso. Incluso si es necesario un periodo extraordinario, pues lo vamos a tener. Creo que hay temas a los que hay que entrarle, uno de ellos es ese, otro, la reforma electoral, otro, la ley de movilidad también. Oye, pero sí, que les han pegado mucho por la ley de movilidad, pero de entrada, para terminar el tema de la salud mental, ¿qué se requiere? ¿Más dinero? Se requiere más dinero... ¿Más recurso? Sí, por supuesto que sí, se requiere que desde el gobierno federal también en el tema del abastecimiento de medicamentos se considere, no hay, la gente que le recetan un medicamento que ya tiene un padecimiento, pues no tiene... No hay ni en el sector público, ni en el privado. Oye, estaba viendo que psicofarma ya está liberando otra vez los medicamentos para temas de ansiedad y depresión, ya los está liberando. Que son los más comunes. Que son los más comunes, pero en el sector privado no hay, ni en el público o en el privado. Entonces, de entrada, pues eso tiene que ser desde el gobierno federal y por supuesto aquí, el que todas las áreas podamos sumar acciones para atajar este problema tan delicado que tenemos en Durango. Muy bien. Y que hay un esfuerzo, ¿eh? Y está la sensibilidad también del gobernador, de nuestro gobernador, el doctor Esteban Villegas, en este tema tan sensible como lo es la salud mental. Oye, la ley 3 de 3 ya está otra vez... Sí, estamos... Otra vez como que sobrelegislando, diría tu compañero diputado Luis Enrique Benítez, quien dijo que ya está en Durango. Es respetuosa su punto de vista. Sí decir que Durango fuimos pioneros, fuimos punta de lanza, porque aquí lo aprobamos mucho antes que en el Congreso Federal. Y esto, pues, como diputados del Partido de Acción Nacional, siempre nuestra prioridad han sido las mujeres y muchas han levantado la voz y hoy ya es una realidad, es una respuesta a ese llamado que se nos ha hecho. Y ningún deudor alimentario, ningún acosador, ningún que haya tentado y que haya sido sentenciado por alguna de estas causas, que haya cometido violencia contra las mujeres, podrá ser candidato o podrá ser funcionario público. En Durango ya es un hecho y ese es en beneficio de las mujeres duranguenses. Y también, pues, para el PAN, las familias es nuestra prioridad y es nuestro compromiso seguir legislando a favor de ellas. Muy bien, pues, así las cosas. ¿Algo más, Verónica Pérez? Bueno, agradecerte muchísimo el espacio y, bueno, pues, estaremos con todo cerrando este periodo ordinario con temas que le interesa a la sociedad y, por supuesto, que estaremos atentos. Oye, vino Jorge Emilio, ¿no? Jorge Emilio... Emilio González. Emilio González. Fue gobernador de Jalisco. Sí, de Jalisco. Estuvo aquí el sábado pasado. Una de las prioridades de esta dirigencia es la capacitación y se abrió un diplomado, un liceo para jóvenes, para miembros del Partido de Acción Nacional, porque yo creo que también le tenemos que apostar mucho a la formación de nuevos cuadros. El sábado pasado estuvo aquí Emilio González. Yo no tuve la oportunidad de saludarlo porque tuvimos Consejo Nacional, donde ya se aprobaron los reglamentos acordes a la reforma de estatutos que tuvimos, pero estuvo aquí y creo que estoy segura que les fue muy bien. La verdad es que tiene él mucha visión de lo que se tiene que trabajar y construir de la mano de los ciudadanos. Y, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya pronto sabremos quién va a encabezar los esfuerzos de Morena. Yo sé que es complicado para ti hablar de Morena, pero... No, de ninguna manera no es complicado. Por supuesto que tenemos muy buenas opciones. Ahí está Santiago Crílez, ahí está Lili Tellez, ahí está Cabeza de Vaca, ahí está Mauricio Vila, ahí está Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato. Y también hay que estar abiertos a candidatura ciudadana, ¿no? Pero el PAN tiene con qué. Con un millón de votos, un millón de firmas, como dijo Marquito Cortés. No importa el millón de firmas. Fíjate que yo creo que aquí... Tienen 320 mil panistas afiliados y quieren un millón de firmas. A ver, hemos... ¿Cuál ha sido la votación que ha tenido el PAN? 320 mil militantes. Sí, sí, son 320 mil militantes que ya se abrió, que ya se modificó el estatuto. Para que sea mucho más fácil, más sencillo. Claro que las vamos a tener. Pero aquí el compromiso que tenemos es conformar esta coalición, primero, de los ciudadanos y, por supuesto, con las fuerzas políticas de la oposición. Creo que México se merece... ¿Al cuarto para las 12? Al cuarto para las 12 o a las 12. Pero México se merece que se haga un esfuerzo para presentar una buena candidatura en el 2024. Estoy segura que así es. Sí, sí la hay. Nosotros hacemos B, las acciones de inconstitucionalidad, los resultados que han habido. Acaba de declarar la invadidez total, el decreto presidencial que declaraba para los proyectos del gobierno federal como la seguridad nacional. Ya, la corte ya le dio palo, ahora sí ya se acabó el tema. Ahora sí se está demostrando que hay división de poderes, ¿no? Y eso es algo bueno para la democracia en nuestro país y para todos los mexicanos y mexicanas. Muy bien, gracias, Verón. Pero sí desayunaste hoy, ¿verdad? ¿Por qué, Verónica? Muchísimas gracias y muy un provecho a todos en su casa. ¿Por qué me pregunto si desayuné o no? Pues porque como que andas de malas. ¿Tú crees? ¿Sí? ¿Cuestionar es andar de malas? No, no, no. Eso es mi trabajo, soy periodista Andrés. Hay formas. Andrés Manuel. Hay formas. Soy periodista Andrés Manuel. No, muchísimas gracias, es con afecto. Ya nomás falta que le moleste como Andrés Manuel López Obrador porque la cuestiono. De ninguna manera, estamos abiertos a escuchar críticas, cuestionamientos y sobre todo el poder... Malo fue el que quiera, oye, vienes como los del PRD, bueno, ahí sí. O como los americanistas que ayer percieron, ¿verdad? No, no, no. No les toques esa fibra, ¿no? Híjole. No les toques esa fibra a mi control maestro, ¿no? No, 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 con mucho respeto. Qué feo, qué feo. ¿Tú qué eres? Yo le voy a los... Chácalas, yo también. Puma de corazón. Tú le vas a... Por supuesto, hasta la muerte. Sí, y el himno lo cantas igual. Claro. No, crea, pues tú eres... He ido, oye, soy puma de corazón. Sí, soy de Ciudad Universitaria. Sí, sí, sí. Muy bien. Ah, bueno, pues en algo deberíamos haber coincidido. Sí, cuando menos en eso, ¿verdad? Vámonos a la pausa, lunes, derrota para el ámbito. El que está contento es Leonardo Álvarez, porque se le va a las chivas. Uf, va a venir insoportable. Creo que bien hasta de traje. Sí, sí, aquí lo vi, lo saludé. La pausa. No, no, no. 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 Gracias. 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 Sí, digo, totalmente, además soy guardiolista, por eso traigo naranja, entonces el Manchester City derrotó al Real Madrid de manera contundente, una aplastante victoria 4-0, pero sí tienes razón, las chivas mostraron carácter, lo que no tuvo la administración pasada. Sí, lo que no tuvo es puro, lo mostraron las chivas y ganaron, en el juego de vuelta, digo, para hacer un símil, ¿no? Una analogía, símil, símil, sí, la verdad, y con dos goles anulados. Entonces, bueno, me pareció justo por esa situación. Y me decía, me decía una amiga periodista que los últimos 20 minutos borraron materialmente a la América. Bueno, fue a consecuencia de la expulsión de Fidalgo, que fue una tontería, o sea, fue una irresponsabilidad y fue una expulsión válida. No, porque tú sabes que yo soy universitario. Bueno, yo tampoco lo vi, pero vi el resumen y leí, luego estuve viendo las repeticiones y me pareció justo por esa situación. Bueno, pues finalmente, bien merecido, va contra el Universitario de Nuevo León. Que también fue muy polémico el partido y que viene remando de contracorriente Tigres. ¿Tú crees que vaya a ser campeón en Chivas? Pues tiene posibilidades. ¿La estadística qué dice? La estadística dice que viene más fuerte Tigres, viene de una estructura más sólida, viene de un equipo muy consolidado, mejores jugadores en el papel. Ok. Pero en el juego Chivas esta temporada en particular se repuso. Ojalá es una torcida a la quiniela, porque luego... No, bueno, esta temporada Chivas se repuso. Nadie hubiera pensado que estuvieran incluso en segundo o tercer lugar en el torneo. Venía de desecho el equipo. Yo siempre le echo la culpa a los Vergara. Ese equipo, mientras sea un dueño... Ahora es el hijo, pero mientras sea un particular que le interese más el negocio y las ventas de su marca que patrocina todo el equipo, etc. Pero vale la pena que Chivas sea campeón, su plantel de mexicanos... Por esa situación es doble el mérito. Fundamental. ¿Por qué? Porque nuestro fútbol ha padecido históricamente de encarecimiento de los jugadores y de falta de talento, porque los demás equipos sí pueden usar extranjeros. Sí, sí, sí. Pues eso es meritorio. Atlas Pumas estaban en esas condiciones, ¿no? Ojalá vuelvan también un poquito a recular a fuerzas básicas y a obtener jugadores mexicanos. Pero bueno, entremos en materia. Entremos en materia nada más. Déjame, mando esta imagen ahí. Ah, ok. Porque Joaquín López de Origa entrevistó al señor alzobispo, don Constino Armendariz. Ahí te la mandé. Están haciendo una entrevista sobre este hecho. Está en vivo la entrevista del señor alzobispo que ayer sufrió un atentado, un atentado ahí en la sacristía de la Santa Iglesia Catedral. Mira, ahí está. Ok, ok. Bueno, lo están entrevistando ahí a don Faustino Armendariz en televisión en fórmula. Esto es fórmula, ¿no? Es fórmula, sí, es fórmula. Lamentable la situación. Lamentable. Bastante... Me escuché las declaraciones del alzobispo muy tranquilo, muy coánime, muy centrado. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que se resuelva el asunto y que no haya más consecuencias y que también llame a la ciudadanía a estar atentos, ¿no? Claro. Tener precauciones. Pero bueno, quiero entrar en materia de ver... Lo que quiero platicar el día de hoy es llegar al conflicto que estamos teniendo ahorita entre los poderes, ¿no? Poder judicial, poder ejecutivo. A lo largo de mis participaciones aquí en el canal he tocado temas que tienen que ver con política económica, política industrial, ligada a decisiones económicas, políticas y a los conflictos que se están dando en el tablero del ajedrez, del lucho por el poder, pero también en las decisiones económicas. Y hoy quiero hablar sobre la democracia. Yo creo que estamos viviendo un momento estelar, diría Stefan Zweig, en nuestro país, porque nuestra democracia no está consolidada. Nuestra democracia ha venido de más a menos o de menos a más y luego se ha estancado y se ha quedado... Yo le llamo transicionitis. Transicionitis. Sí, yo le he llamado transicionitis porque desde que Fox llegó a la presidencia en el 2000, todos pensábamos que íbamos a evolucionar a un estadía más. Y la verdad es que, bueno, nos hemos quedado estancados, ¿no? Partir de que monarquía es tiranía, aristocracia, un grupo, una oligarquía, la politeia o la democracia griega que llegó a su esplendor hasta el siglo XV y los romanos lo llevaron a su máximo esplendor que fue en el siglo XVIII. Partiendo de lo que Cicerón pensaba, decía para Cicerón lo equivocado de una democracia, escuche la gente para que vea lo que pensaban ya los romanos, era que todos los ciudadanos tuvieran el mismo derecho a expresarse y el voto valiera lo mismo, puesto que las decisiones eran tomadas por hombres ignorantes, sin experiencia y sin educación. Entonces la democracia era mala, era vista también como una especie de mal sistema. ¿Por qué? Porque además la democracia la ejercían las mayorías y aplastaban a las minorías. Vámonos a la que sigue, Mango. En América, después de la... una antes, la número cuatro, Alexis de Tocqueville. Este es actual Adam Przewski, pero me gustaría que pusiera la de la número cuatro, Alexis de Tocqueville. Tocqueville lo que hace es sintetizar las ideas de los griegos y los romanos llevadas a su máxima expresión y aglutina dos conceptos, la igualdad de condiciones y la igualdad de representación, que nos lleva a la democracia concebida por los norteamericanos. Estamos hablando de la constitución de los Estados Unidos, las enmiendas y a los titanes, los padres de la democracia, Smith, Madison, Washington, etc. Y entonces acuñan el sistema a través de Tocqueville de democracia o de elección indirecta, que hasta hoy sobrevive en Estados Unidos. El colegio electoral hoy en Estados Unidos decide quién es presidente y quién es el Congreso y quién es el Poder Legislativo. No es el voto ciudadano. Y es también un tema de cómo se imparte justicia allá, ¿no? El sistema como un lado y estas cosas es muy... Es correcto. Digo, además ahí el jurado es pueblo. El hecho al pueblo, exacto. El jurado es pueblo, ¿no? No hay ahí quien... No hay un perfil de profesiones. No, 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 no. Es el pueblo quien decide cómo juzgas, cómo sentencias. Ahora sí, la que sigue, que estaba ahí la de Adam Persowski, es una versión muy moderna que a mí me encantaría llegar a esa definición de democracia que dice que es un arreglo político en el que el pueblo selecciona a sus gobernantes a través de elecciones. Hasta ahí estamos, hay alternancia, pero que tiene la posibilidad razonable de remover a quienes se encuentran en el ejercicio del cargo si ya no le gustan. Eso es la parte que nosotros estamos en transición y las élites políticas no se dejan. Vámonos a la que más se acomoda México y que en los últimos 30 años ha estado, que es la de Giovanni Sartori. Es la número 6, si nos ayudas, mango. Giovanni Sartori en los 70s acuñó la democracia que es el que gana, reparte el poder, acuerda y comparte. O sea, incluso ahora las minorías tienen mucho que ver. Y eso no es democracia. Y que eso no es democracia, pero para Sartori en los hechos y de facto... Sí, Sartori... De facto... El italiano lo veía así, pero no era... Pero ahora son arreglos políticos. Sí, claro. Pero son arreglos políticos. Entonces, a mí me gusta porque es un poco más en la donde estamos, digamos, entrampados nosotros. Tipos de democracia que no lo son, pues bueno, ahí están los conceptos históricos de tiranía y dictadura o los gobiernos totalitarios, que dicho sea de paso, de cómo se caracterizan los gobiernos totalitarios, cuentan con una ideología oficial, existe un único partido político, tiene el monopolio de las armas, el monopolio control de los medios de comunicación, un sistema policíaco aterrorizante y además una economía dirigida centralmente. Bueno, todo esto se le ha acusado a López Obrador. Yo no comparto ninguna de esas acusaciones porque no llegamos a esos niveles. Ahora, vamos a la siguiente lámina, número siete, que estos son los mecanismos que están pendientes en nuestro país y que me parece que esta es la esencia de esta lucha y de confrontación política que tenemos. El plebiscito, digamos, hemos tenido simulaciones de plebiscitos, pero no plebiscitos. ¿Consultas? Sí, consultas. La mano alzada. Ajá, pero no formalizadas o vinculantes, como ahora se le llama. Revocación de mandato. Revocación de mandato, pues ya vimos la discusión que se hizo el año pasado, que no llegó a más que ser un show. Llegó un show tanto de la oposición como del Poder Ejecutivo, ¿no? Consulta ciudadana, pues bueno, ahorita aquí en Durango se está llevando a cabo el presupuesto participativo que tiene que ver con una tipo o especie de consulta ciudadana. Y que no les fue tan mal, juntar 19 mil votos. Pero es interesante. Es interesante. Y en una fecha de no vinculada a una elección. Exacto. Pues es importantísimo. Así es. La iniciativa ciudadana, el cabildo abierto, el parlamento abierto, pues me parece que todos estos mecanismos están en discusión y justo es lo que estamos debatiendo ahorita en el poder político. Vamos a la última gráfica. Ok. Yo nada más definiría, esa no, Mango, sería la nueve, la número nueve. Yo definiría... Es que Mango está triste. Sí, por ser americanista. Entiéndelo, entiéndelo. Entonces yo definiría que la democracia es una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político, una manera de control del pueblo sobre las instituciones gubernamentales y una transformación de objeto a sujeto de derechos y obligaciones, que eso también falta a la participación ciudadana. Pues bueno, esta última gráfica es la lucha que la confrontación que estamos viendo ahorita con el poder ejecutivo y el poder judicial. Muy bien. ¿Qué es lo que estoy viendo? Pues bueno, la verdad, no se asuste la gente. Yo veo una democracia vibrante, veo un presidente que participa desde su atril, las mañaneras, pone su punto de vista. ¿Que viola la ley? Viola la ley, las leyes son absurdas en cierto sentido, digo, hasta las electorales, ahí es parte de las discusiones que no se han podido tener claras en lo legislativo. Ese mismo grupo aprobó ese tipo de leyes. Claro, pero esto evoluciona, esto evoluciona. Lo aprueba. Y la gente dice, es que esto está rompiendo la regla. Sí, claro. Pero el mismo Andrés Manuel y su grupo aprobaron esas reglas, esas leyes que emanaron del legislativo federal. Pero desde el momento en que tienen una mayoría, pueden ellos convocar y cuando tenían esa mayoría aplastante lo pudieron hacer. Lo han deliberado, lo han deliberado ahora y han hecho un conflicto político. ¿A dónde voy hoy? Que no se asuste la gente. Estoy yo viendo desde mi muy particular punto de vista una guerra jurídica en el término muy norteamericanizado, es el lawfare y es esta intervención jurídica para evitar que desde el poder judicial, desde el poder, desde la corte. Y un papel interesante de la corte. Claro, claro. Bueno, pues por eso es autónoma. Ya le acaban de dar palo a la corte. Por eso es autónoma. A tema de los secretazos. Bueno, por eso es autónoma y por eso tenemos que tener ese equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, yo nada más pondría estos ejemplos de cómo a través de los organismos intermedios, los estadounidenses, la organización de los estados americanos, los intereses norteamericanos y la guerra jurídica desde los think tanks egresados de Yale, Harvard, etcétera, bueno, pues están oponiéndose a todos los proyectos de López Obrador. ¿Qué ejemplos pongo en Latinoamérica en los últimos años? Pues Dilma Rousseff y Luis Enáncio Lula da Silva, hasta lo metieron a la cárcel, lo sacaron de una contienda. Veamos en Cristina Fernández de Kirchner, fue víctima de un impeachment en Argentina. Jesús Santrich, ex jefe de las FARC en Colombia, fue inhabilitado, fue encarcelado, acusado de narcotráfico y metido a la cárcel para evitar que fuera al poder. Rafael Correa, perseguido, no lo metieron a la cárcel, pero fue perseguido político en Ecuador. Yanín Áñez y Evo Morales, estuvimos metidos en medio del conflicto. Y hoy los más recientes, Pedro Castillo, el Congreso en Perú, Pedro Castillo quitó el Congreso y ellos lo metieron a la cárcel. Ahora, el que está ahorita, Guillermo Lazo. Y si nos ponemos a analizar la oposición aquí en México, los norteamericanos, la OEA, pues yo, por ejemplo, con Guillermo Lazo no he visto un pronunciamiento de que es un dictador y disolvió el Congreso. Entonces, vamos a ver, nosotros no hemos llegado a esos niveles, pero no se asuste la gente. Es una confrontación política, democrática, legítima, abierta, y me parece que qué bueno que estemos... Una confrontación que se puede convertir en un abuso. De cualquiera de los dos lados, ¿eh? Sí, claro. De cualquiera de los dos lados. Sí, sí, sí. A mí es ahí donde me interesaría... Pero por lo regular siempre se da el abuso por parte de quien ostenta el poder. Aparentemente, aparentemente, porque, por ejemplo, en Perú es el Congreso, se ensañaron con Pedro Castillo y con Ecuador es Guillermo Lazo. Yo aquí en México no he visto que López Obrador aviente o encarcele abiertamente a sus opositores como en Nicaragua o como en otros lugares. O sea, me parece que está la confrontación a raíz, a flor de piel. No hemos llegado a eso. No hemos llegado a eso. No esperamos no llegar. A que es aquí... La semana pasada hablamos de los centros, recuperar los centros. Me parece que aquí la oposición sistemáticamente se ha equivocado en decirle no a todo López Obrador. Bueno, la oposición está... Pues, bocabajeada. Está perdida. Y entonces, necesitamos recuperar el centro para precisamente transitar a diálogos y estadiosos. Ahora tiene que tener la Suprema Corte de Segar a la Chamba. Exactamente. Que esas ahí me parece que es una gran irresponsabilidad de la clase política. Sí, no, no, no. Eso es... A ese punto quería llegar y por eso debemos recuperar los centros. Pero dependemos mucho de los partidos políticos. Totalmente. Pero bueno, eso es lo que hemos platicado hoy. Felicidades por tus chivas. Gracias y gracias a la gente también. Vámonos a la pausa. Tenemos funerales Hernández, señor Valdés, ¿o no? Sí o no. Vamos con funerales Hernández. La pausa y regreso con lo del presupuesto participativo. Con la visita de Andán Augusto López Hernández. Todo esto es interesante. Falleció la señora María Teresa Arellano Rivas. Se vela en funerales Hernández, Sala Santa Rosa. Falleció la señora Amalia Rojas Regalado. Se vela en funerales Hernández, Sala Espíritu Santo. Falleció la señora Norma Cecilia Núñez Torres. Se vela en funerales Hernández Analco, Sala La Piedad. Falleció la profesora Beatriz Martín Estrada Tuero. Se vela en funerales Hernández, Sala Memorial. Falleció la señora María Teresa Alfia Lara Avitia. Se vela en funerales Hernández, Sala Reina de Los Ángeles. Falleció el señor Martín Pérez Espinoza. Se vela en funerales Hernández, Sala Resurrección. Falleció el señor Lván Manuel Calderón Moras. Se vela en funerales Hernández, Sala C. Falleció la señora Guadalupe Lisbeth Torres Mejía. Se vela en funerales Hernández, Sala B. Falleció el señor Héctor Barrera Zanella. Se vela en funerales Hernández, Sala Celitos. Falleció el señor Heleno Valles García. Se vela en funerales Monte Albán. Celebremos la vida. Fulnerables Fernández. Fulnerables Fernández. Después de cuatro años. Fulnerables Fernández. Fulnerables Fernández. Subtitulado. Claras. Feliz supportive por salaries. Gracias. 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 En fin, vamos ahorita a ver si podemos recuperar el tema de gasto educativo. Vamos pues con el tema del presupuesto participativo con Toño Ochoa, quien el día de hoy se cierra el primer, ya los datos finales de lo que fue este primer presupuesto participativo con la participación, según datos que proporciona el alcalde, de 19 mil ciudadanos. Toño Ochoa destacó que se superó la expectativa de participación para este primer ejercicio democrático. 21 de mayo fue la fecha seleccionada por el gobierno municipal para llevar a cabo la consulta del presupuesto participativo en la capital duranguense. Se colocaron 61 casillas, además de tres casillas especiales. Una vez que sesionó el comité técnico de la consulta del presupuesto participativo, el alcalde acudió a emitir su voto cerca de las 8.30 de la mañana, en compañía de directores y funcionarios del gobierno municipal. Bueno, tenemos entre 15 mil y 20 mil gentes. Yo creo que eso sería un gran logro. ¿Qué es el porcentaje de lo que en total sería esto? Bueno, sería del porcentaje electoral, estaríamos hablando cerca del 10%, más o menos, menos del 10%. Durante el proceso, el regidor del partido Movimiento Ciudadano Alfredo Varela afirmó que se presentaron irregularidades en las casillas especiales, en las cuales no se permitió realizar el voto por los demás distritos. Tenemos la idea de que pudieras votar por cinco proyectos, sí, pero diferente distrito. Hoy nos damos, nos enteramos en la mañana que a la hora que llegas y vas a emitir tu voto, te dicen que cuál es el distrito que quieres que te aperturen y únicamente puedes votar en una casilla especial por cinco proyectos, sí, pero solamente en un solo distrito. Cuando ese no había sido el acuerdo, y más que un acuerdo, a la parte como se había socializado por la misma autoridad municipal y por nosotros como integrantes del propio Comité Técnico de Participación Ciudadano. A las 19 horas, el presidente municipal dio a conocer los resultados de la consulta, la cual registró la participación de más de 19 mil 600 ciudadanos, superando la expectativa de 15 mil con la que el gobierno municipal arrancó la jornada. Con los resultados, y aquí lo pueden ver las actas, ya en su momento ya están todos los resultados, donde se avalan que 19 mil 618 duranguenses participaron. Será el gobierno capitalino el que dará a conocer los pormenores de las obras que lograron entrar al presupuesto. Sin embargo, en el caso de los distritos, en el número uno, la que tuvo más votos fue el domo en la Escuela General Carlos Real del Poblado Morcillo. En el distrito 2, el piso firme en interiores y exteriores del plantel del Cebati 110 de la Colonia 20 de noviembre. En el distrito 3, la que obtuvo más votos fue el domo para la cancha de usos múltiples y rehabilitación de la misma en el poblado Dolores Hidalgo. Agradecer la participación que es histórica. En otros procesos, la primera vez en otras ciudades, acuérdense que son solamente ocho ciudades en el país que ejercen este presupuesto participativo, bueno, la verdad no habían tenido los resultados que se tuvieron acorde al padrón electoral de Durango. En el 4, pavimentación de las calles 12 de octubre y 10 de abril de la Colonia Tierra y Libertad. En el 5, un espacio de relajación y recreación en el Cebati 130 en el fraccionamiento Los Fuentes. Y en el caso del distrito 6, la obra que tuvo más votos fue la construcción de un tanque para el agua potable en el poblado 4 de octubre. Con esto, el gobierno municipal habrá de dar a conocer, además de estas obras, cuáles entran en el paquete de 50 millones de pesos destinado para dicho fin. Con la edición de Donato Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Gaby Vázquez Chacón, regidora del PAN, calificó la consulta del presupuesto participativo como un ejercicio histórico. Reconoció que hubo algunas fallas menores al inicio del proceso. Creo que es una situación o una actividad, primero histórica, porque es la primera vez que se hace en Durango un ejercicio histórico. Hay que celebrarlo y hay que reconocer este trabajo por parte de la administración municipal, del presidente Toño Ochoa, porque así te da la tranquilidad y la certeza de que, repito, en qué quieres que se gaste el recurso. Sí, hubo ahí también, es un tema novedoso el tema de las computadoras, de qué manera se estará trabajando o se está trabajando con este tipo de ejercicios. La regidora del Partido Acción Nacional, Gabriela Vázquez Chacón, calificó la consulta del presupuesto participativo como un ejercicio histórico. Hubo algunas fallas, hay que reconocerlo, muy pocas, que en el momento de que el sistema, a lo mejor, si se tenía determinado que empezara a las 8 de la mañana, algunos empezaron 15 minutos retrasado, pero porque es algo novedoso y que, ¿de qué se trata esto? Pues de que próximamente, en los próximos años, pues esto se vaya, obviamente, afinando para que sea cada vez mayor la participación y, obviamente, no exista ningún tipo de detalle. Reconoció que hubo algunas fallas menores al inicio del proceso. No obstante, la regidora afirma que esto genera una nueva dinámica en una participación ciudadana que se abrió el pasado 21 de mayo para la elección de sus obras. Bueno, yo, obviamente, siempre voy a respetar lo que la gente decide, sin embargo, en lo particular, a mí me hubiese gustado que ganaran proyectos, repito, como el tema de huertos urbanos, algo más novedoso y no tanto que el tema de infraestructura. Sin embargo, pues es el ejercicio de la democracia, si la gente decide que el recurso se gaste en infraestructura, pues el recurso se habrá de gastar en infraestructura. Con la edición de Donato Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Así las cosas. Bueno, vámonos con esta denuncia que se hace hoy por parte de Salvador Chávez Molina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Vivienda. Informó que un empresario duranguense sufrió el robo de su vehículo con violencia en la supercatera Durango-Mazatán el pasado fin de semana. Salvador Chávez Molina, presidente de la Canadevi, denunció a los medios de comunicación que un empresario duranguense, sufrió el robo de su vehículo con violencia en la supercarretera Durango-Mazatlán el pasado fin de semana. Lo grave de la situación del fin de semana pasado es que amagan a la familia, se suben a la camioneta y los andan paseando en los límites de estado entre Durango y Sinaloa para ver en dónde los van a aventar. Finalmente terminan dejándolos del lado Durango y se van rumbo a Sinaloa. Este referiría otro hecho denunciado de robo con violencia, los cuales no se registraban desde inicios del año 2023. Las personas que estaban a bordo del vehículo relatan que los empezaron a seguir en el tramo de las adjuntas, los rebasaron, los fueron siguiendo y ya en Santa Lucía es donde le cierran el paso, los abordan y de ahí lo regresan hacia el túnel del Sinaloense, ahí se vuelven a regresar nuevamente dentro del túnel, en una de las esclusas se vuelven a regresar rumbo a Sinaloa. Precisando la situación, se trató de un secuestro exprés en el cual una familia de cinco integrantes fueron privados de su libertad por cerca de una hora y abandonados en el túnel de acceso al puente Balbarte en el lado de Durango. No, no, afortunadamente no reportan golpes, pero desde luego sí amenazas y pues casi una hora de terror de estar viviendo ahí con los... Sí, había menores. Eran cinco personas las que viajaban en el vehículo. El presidente de la Canadévi lamento el hecho, hizo un llamado a las autoridades correspondientes y señaló que desafortunadamente este tipo de actos se han convertido en un riesgo para los viajantes de esta importante carretera turística. Rescataron del lugar en donde estaban, los acercaron a la caseta de Coscomate. Se presentó la denuncia muy rápido, sin ningún inconveniente, pero pues desde luego el susto y ese sentimiento de inseguridad. Con la edición de Donato Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. No, 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 no. No, 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 no. La temporada de lluvias inminente y que se espera que llegue generará pues aún mayor dificultad para el tránsito. La problemática hoy es que Obras Públicas afirma que estarían pavimentando la vialidad hasta el mes de octubre. Los vecinos exigen una respuesta inmediata ya que el trabajo está inconcluso. Los trabajos en dicha vialidad comenzaron durante Semana Santa de este año 2023. Cabe destacar que en una de las calles aledañas de la misma vialidad se encuentra ya pavimentado. Hoy los vecinos desconocen por qué la Dirección Municipal de Obras Públicas no concluyó con los trabajos como estaba estipulado, afirmando que únicamente realizaron trabajos pertinentes para lo que puede ser en un futuro la colocación de la cinta asfáltica. La zona habitacional se encuentra ocupada por un número importante de familias en esta cuadra, los cuales están preocupados por la temporada de lluvias y lo que pudiera provocar para el tránsito vehicular. Ante dicha situación se hizo además una denuncia en redes sociales señalando la molestia de los vecinos. La Dirección Municipal de Obras Públicas afirmó que fue un trabajo temporal para mejorar el flujo vehicular, pero se informa que la calle está dentro del programa de pavimentación de 2023 y se ejecutará a más tardar en el mes de octubre. La pregunta para la dependencia es por qué no priorizar trabajos que pueden realizarse de manera inmediata en una calle que refiere una atención inmediata. Sin embargo, desconocemos cuál es el plan a seguir, ya que la Dirección Municipal de Obras Públicas nos habla de un número importante de metros cuadrados a pavimentar, pero no exactamente la calendrización. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Vámonos con los WhatsApp, poquitos WhatsApp voy a leer ahorita porque si no se me infarta el señor Manuel Valdés. Buenas tardes, la visita de Ana Augusto, claro que está, es pre-campaña, se vio la borregada de los de Morena. Buenas tardes, hasta el día de hoy parece que a pesar de ser preanista nuestro actual gobierno está haciendo lo posible por lo del expurismo que nos dejó prácticamente sin regalo, sin dinero. Mi gallo es Adán Augusto, López Hernández. Bueno, es preocupante la situación y el presidente López Obrador solo le interesa su ridícula mañanera y su obra del Tren Maya. Es preocupante lo que vive nuestro país. Ah, lo de la familia que acabamos de transmitir sobre este asalto que se dio en la supercarretera Durango-Mazatlán. Eber, aburres con tus comentarios siempre hablando de política, ponte a dar noticias que de eso se trata tu trabajo y deja de hablar de los políticos, déjalos en paz a los políticos. Como la información, bien. Oiga, le agradezco mucho su comentario, se ve muy elegante con su pantalón, lo demás como la información, bien. Bueno, muchas gracias por su comentario que me veo muy elegante. Que no se ven bien las noticias escritas abajo, es la primera vez que se quejan de esto, pero a lo mejor le podemos dar un poquito de más tamaño. Entonces lo vamos a ver con producción, lo vamos a ver con producción. No, ¿verdad? Don Everaños en esto y me extraña que le compren los espejitos de los expertos en vendérnoslo, son políticos, nunca hay que confiar en ellos. Por lo que dijo Adán Augusto López Hernández, que ya voy a regresar con esta nota. Un saludo de tu amigo el arquitecto Pedro Mendoza y un abrazo con cariño a un gran promotor y luchador de la cultura, Francisco Pérez Mesa. Saludos a Francisco Pérez Mesa que estuvo aquí hace unos momentos. Con la sorpresa del atentado contra el arzobispo, qué bueno que no pasó mayores, que de ninguna manera se permite intolerancia religiosa. Dios guarde de esas cosas a Durango, bien. Vienen a entrar los pacificadores porque ellos serán llamados los hijos de Dios fuera a la violencia. Buenas tardes, Ebera. Entonces, las personas indigentes sí son peligrosas, motivo por el cual sería adecuado controlar este número de indigentes. Ebera, hace muchos años en la Sierra de Durango, carretera Mastrán, mataron a un obispo en un asalto. El obispo del estado de Sonora, el obispo Torres Castañeda en 1967, obispo de Ciudad Obregón, lo asesinaron ahí. Recuerdan que se los dije, un iluminado del 12 lo dijo, la final Chivas Tigres. Mira nada más, bueno, paciencia, ¿para qué son pasiones? Eres americanista, a ver si no te falle el pronóstico. Durango se va con Marcelo, analiza tu visión. No, no soy americanista. Saludos al director de Lisset. Buenas tardes, tenemos más de una semana sin internet ni teléfono. Bueno, el Héctor Mayeguite a Calle Antonio Gagiola y la empresa no responde. Telmex, queremos saber qué pasa con Telmex. Bueno, y aquí me envían unas imágenes que voy a abrir en estos momentos. Se extravió una credencial de lector que la tiene esta persona a nombre de Michelle Batres Garay. Michelle Batres Garay es su credencial de lector. Y el teléfono tiene esta persona, la credencial es el 618-291-0685, 291-0685. Dice, no importa que traiga una camisa del PAN, el que agredió al arzobispo. Pero si la trajera del PT, ellos hubieran dicho que era López Obrador. No, hombre, tampoco exagere. Tampoco se desgarre las vestiduras. Eber, hay que dar capetazo a este evento desagradable. Es una persona con trastorno mental. Bueno, ahí está. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Regresamos con más información. Gracias. Sentía como que estaba fuera de sí en la persona. Lunes 22 de mayo de este año 2023, hoy en el noticiero que genera opinión pública, el arzobispo de Durango, Monseñor Faustino Armendariz Jiménez, resultó ileso tras sufrir un atentado el pasado domingo al término de la Santa Misa en Catedral. Un hombre de cerca de 80 años trató de lesionarlo con un cuchillo. En conferencia de prensa, la tarde del domingo aseguró que se tomarán medidas de seguridad para el ingreso a los templos. Si se judicializa, que un juez determine que es inimputable, imputable, si es temporal. La fiscal, señora Yadira de la Garza, afirmó que el responsable de la tentación... El programa que está usted disfrutando es Clasificación A, apto para todo público. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estuvo en Durango el pasado fin de semana y anunció que es muy probable que el gasto educativo pueda ser absorbido por la federación. El gasto educativo puede ya hacerse cargo de él, el gobierno de la República. Desde hace muchos años en el país inició la federalización de la nómina educativa, sobre todo en la educación media y media, en la educación media, secundaria y preparatoria, telesecundaria, telefachilleratos. El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López Hernández, se encuentra de gira en Durango. En conferencia de prensa afirmó que es muy probable que en los próximos meses se federalice el gasto educativo de la entidad. Pero hay estados que en su momento no firmaron ese convenio y luego entonces no se federalizó la nómina a esto, le estoy hablando de una o dos administraciones anteriores, Durango es uno de ellos, Yucatán es otro, Zacatecas, Tabasco, Michoacán eran los estados donde, y algún otro que ahora es capaz de mi memoria, donde no está federalizado. Esto significa que es muy probable que las pláticas que el gobernador ha sostenido con la Secretaría de Hacienda puedan conllevar a que el gasto educativo sea absorbido por la federación. El gasto educativo ha venido trabajando el gobernador Villegas con el equipo de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Educación, y yo creo que es muy probable que en los próximos meses quede ya federalizada la nómina. Con la edición de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado. El secretario de Gobernación también aseguró que la federación nunca le va a fallar a Durango, ya que la entidad es ejemplo de gobernabilidad. Durango es ejemplo de gobernabilidad, porque hay un gobernador que conduce con mano firme las riendas del Estado. Es del aliado del presidente de la República, sin duda, Esteban Villegas, y nosotros vamos a saltar a la altura de ese compromiso. Estábamos haciendo una gestión ante petróleos mexicanos para donarles asfalto para la pavimentación de las calles en Gómez Palacio y en Durán. El boulevard José Rebollo, primero le vamos a hacer el drenaje pubial y después lo vamos a pavimentar los cuatro kilómetros con concreto. Y en ese compromiso cuenta con el gobierno federal. Ante miles de laguneros, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reiteró la alianza del presidente Andrés Manuel López Obrador con esta región metropolitana, donde reconoció a la gente por su entrega, dedicación y ser ejemplo para todo el país de una sociedad organizada y trabajadora. En tanto, la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, destacó el trabajo del gobernador Esteban Villegas Villarreal en coordinación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Aseguró que se trabajará diariamente por ser un municipio cada vez más competitivo. De la mano de nuestro gobernador, Esteban Villegas, y con un aliado como nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto, trabajaremos a diario por ser un municipio competitivo que nos impulse a ser una ciudad innovadora y próspera. Por su parte, el mandatario estatal anunció que gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno en materia de desarrollo económico, en el corto plazo y por primera vez, en Gómez Palacio se tendrá la mayor generación de empleos. Estamos trabajando de la mano, los tres órdenes de gobierno, se pueden hacer muchas cosas. Y en una cifra histórica para Tlahualilo, va una nueva empresa con 1.500 empleos. Aquí en Lerdo, una inversión histórica, 1.500 millones de dólares en una inversión de una empresa de fertilizantes, el secretario nos ayudó a que pudiéramos restablecer el tema del sector salud. De 700 contratos que nos hacían falta, la mitad era de la comarca lagunera. A través del INSABI, hoy está trabajando el Hospital General de Gómez Palacio al 100%. 300 contratos nuevos que se dieron en Gómez Palacio. Y por último, todo lo que tiene que ver con ortopedia en este gobierno son gratuitas para toda la gente. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Bueno, y acerca del presupuesto participativo, el gobernador Esteban Villegas Villarreal también acudió a votar el día de ayer en la jornada de consulta, dijo el Ejecutivo que destacó este ejercicio y refrendó su compromiso de destinar recursos a proyectos del Plan Estatal de Gobierno. Al participar en el presupuesto participativo el pasado domingo, el gobernador Esteban Villegas Villarreal, con las familias de la capital, aseguró que entregará recursos y más obras que sumarán a los proyectos de este gobierno. Creo que vale mucho la pena un ejercicio como este. Es la primera vez que se hace de esta forma, que ya no se pierda, para que la gente pueda opoderar de sus propios proyectos y eso hace que la ciudadanía sea más participativa y que cuide también mucho más lo que los gobiernos hacen. Por su parte, el presidente municipal, José Antonio Echua Rodríguez, se refirió a que así, en equipo, se podrá beneficiar más a las familias donanguenses con acciones que surgen de la misma participación ciudadana. El trabajo en equipo, en unidad, y que gracias al señor gobernador, con el apoyo decidido que le ha dado al municipio, estamos haciendo un equipo, un equipo en el cual los únicos de la actividad son las familias de la provincia. Y mira, como buen demócrata, está haciendo fila. Fila, está haciendo fila. Y una gran, gran, gran participación ciudadana que nos permite precisamente estar ahí y que el señor gobernador, como cualquier otro ciudadano, está aquí votando con un ejercicio muy importante. Mira, 177 proyectos. La verdad, hay unos muy buenos, como le dice el señor gobernador. Estaremos muy atentos a los que por voto no quieren. La verdad, hay grandes propuestas. Aparte, es con el puro recurso del municipio, falta el recurso del Estado. Entonces, ya junto con el presidente, con este ejercicio que se está haciendo, pues vamos a ver hasta dónde alcanzó el presupuesto del municipio para después entrar con el recurso del Estado a reforzar algunas otras cosas que no pudieron entrar. Vamos a hacer un proyecto, queremos hacer un pulmón de este lado oriente de la ciudad. El rescate de todo el Boulevard Francisco Villa, que venimos platicando, lo vamos a rescatar. Donde están los puentes famosos, ahí enfrente del mercado de abastos, ya toda la parte de abajo la vamos también a empezar a rehabilitar, la vamos a dejar hermosa. Viene un buen año, no nos estamos rajando. Vienen buenas cosas para la gente de todo el Estado y, por supuesto, para la gente de la ciudad, que se merece que poco a poco empecemos a cambiar el rostro. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informó para Canal 12, Eber García Hernández. Eso dijo, pues, el señor gobernador en esta participación que tuvo ayer con el presupuesto participativo. Hoy en la pausa, regreso con más información. Ven y con... Gracias. 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 Un grupo de organizaciones de la sociedad civil denominado Coalición Movilidad Segura está pidiéndole al Congreso de Durango legisle para detener la violencia vial. La ley de movilidad está detenida desde octubre del 2022. A priorizar la seguridad vial sobre los intereses en el proceso de armonización de la ley de movilidad segura para que ésta salve vidas. Celebramos que todas las fuerzas políticas crean necesario legislar en materia de movilidad y seguridad vial. La coalición movilidad segura exhortó al Congreso a priorizar la seguridad sobre todos los intereses, llevando un proceso abierto de armonización que cumpla con los requisitos mínimos para tener una ley de movilidad que salve vidas. Desde que entregamos la propuesta ciudadana de la ley de movilidad segura vial en octubre del año pasado, 10 durangueses han sido víctimas de violencia vial. Cada día en el linaje, en su mayoría, son niños, jóvenes, personas de escasos recursos. Esto no es normal ni aceptable. Advierten que el proceso de trabajo del dictamen no ha sido abierto y les encantaría poder participar activamente en la elaboración y garantizar una armonización adecuada que priorice la vida de las personas. El proceso de trabajo de dictamen no ha sido abierto, entonces nos encantaría participar como sociedad civil, activamente en la elaboración y la armonización adecuada que priorice la vida de las personas. Haciendo un llamado a los diputados y diputadas a respetar los principios de parlamento abierto, mecanismos de participación y procesos abiertos que marca la Constitución y el marco legal. Implementar diseños viales, seguros y accesibles en todas las calles y carreteras. También garantizar los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito, implementar registros de información en materia de movilidad y de seguridad vial. Piden respetar los criterios mínimos de armonización, señalando que desde que se presentó esta iniciativa de ley, en octubre del año 2022, lamentablemente ha habido 10 casos de violencia vial en Durango. Desafortunadamente los hechos se siguen incrementando. A partir de esta ley se empiece a priorizar al peatón, a los ciudadanos que caminan en las calles, a las personas que estamos en situación de discapacidad, a los usuarios de bicicleta. Si esto se garantiza, se podrá entonces hablar que se está garantizando un derecho llave para las personas con discapacidad, porque pues si no existe una movilidad segura... Con la edición de Donato Herera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado. La fiscal Sonia Lleguera de Lagartas dijo que la semana pasada Selena Rojas presentó o presentó la denuncia ante la Fiscalía del Estado por la agresión hecha por una compañera de la Facultad de Derecho y Cipol, por lo que el proceso de investigación se mantiene abierto por parte de la Fiscalía. ¿Se acuerda usted de esta denuncia? Creo que ha habido mucha polémica porque además la persona que la agrede trabaja o trabajaba en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todo esto se ha desatado. Bueno, denuncié apenas la semana pasada, ya no había tenido un acercamiento a la Fiscalía y lo debo decir, porque había comentado que había ido y que le dijeron que no podía poner la denuncia, que hasta que estuviera golpeada, si así fuera, tampoco se le hubiera recibido la semana pasada. Lo hizo la semana pasada y obviamente llevó un procedimiento, se le tienen que hacer los estudios psicológicos para ver la afectación porque es un requisito indispensable al ser un tema de violencia psicológica y determinar si hay elementos o no. Pero ya la investigación sí está abierta, la carpeta. Ya se está integrando, así es, la semana pasada denunció. ¿Habrá de llamar en ese momento a la persona agresora para determinar la situación? Bueno, los actos de molestia se emiten hasta que tienen los elementos necesarios. Si hay elementos, pues se le citará ya sea en sede ministerial o en su casa ante la autoridad judicial. En torno a la desaparición de Paloma Victorino, indicó que la menor fue entregada a sus familiares durante este fin de semana. Esto después de ser localizada en Zacatecas, lugar a donde se había ido por voluntad propia. Ya la entregamos a la mamá este fin de semana. Ella estaba en Zacatecas, publicaba en sus redes sociales. Sí traía comunicación con la mamá a través de Messenger. Sí la mamá sabía de ella. Sin embargo, pues era menor de edad y ya logramos con la colaboración de las autoridades de Zacatecas su ubicación y traerla aquí al estado de Durango y que esté con su mamá. Sin embargo, sigue dándose que se van por voluntad propia. Por último, De La Garza Fragoso comentó que la Fiscalía recibe de manera semanal de cinco a seis denuncias de desaparición de adolescentes y jóvenes, dando como resultado que el 90% de estas son desapariciones voluntarias. Sí, el problema es que como son menores de edad y aunque sean mayores, también se les tiene que localizar porque podrían ser víctimas de un delito. Del caso de una chica de Puebla que ya era mayor de edad, que la mamá decía que no se le había ubicado o que ya se le había ubicado, había ido con el Ministerio Público, porque ya no estaba con el Ministerio Público, pues ya era mayor de edad. Ella no quería volver a su casa y manifestaba violencia familiar. Entonces, son circunstancias que sí se tienen que atender y sí en un momento se va a proceder en algunos casos donde se haga o se aparente tener un delito o que la propia familia tenga datos que nos esté ocultando al respecto. ¿Cuántos se incrementan? No, hasta 5 o 6 y por ejemplo ayer nos pusieron una denuncia de un muchacho que no sabían desde antier de él, pero pues había servido de fiesta y ya cuando van y ponen la denuncia a las dos horas el muchacho llegó a su casa. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada. Buen día. Bueno, está aquí con nosotros la diputada federal, la diputada federal Gina Camposano, porque Gina Camposano nos va a hablar de lo que fue el presupuesto participativo convocado por la Administración Municipal de Toño Ocho. ¿Cómo estás, Gina? Muy bien, muy bien. Vamos a saludarte. Igual, yo estoy muy contenta de poder estar aquí, de poder platicar aquí con toda la gente que ve tu programa y decirles que el ejercicio que se hizo ayer del presupuesto participativo fue un éxito, fue un éxito porque a final de cuentas, mira, fueron 61 módulos para poder recibir los votos de la ciudadanía, cómo se organizaron todas en sus colonias las escuelas para poder participar por sus proyectos y decirte que de los seis, todo esto se repartió en seis distritos, hubo módulos para que hubiera representación en los seis distritos electorales de aquí y en tres de los distritos fueron preparatorias. ¿Sabes qué? Para mí, yo como lectura le doy a esta parte donde los jóvenes que posiblemente todavía no tienen su credencial para votar, porque estamos hablando de que son preparatorias, llevaron a votar a sus papás, pero se involucraron, creyeron en el proyecto, le apostaron, se movilizaron y les dijeron a sus papás, queremos que esto gane y los llevaron. Entonces, el motivar, el poder lograr que jóvenes participen, uno como político y ustedes como medios de comunicación saben lo difícil que es poder conectar con los jóvenes y decirles, oigan, si ustedes trabajan, si ustedes se mueven, su proyecto puede ganar, salir triunfador y aquí va a haber una modificación, va a haber un apoyo extra para tu escuela. En el corte hablábamos de la participación y de ese estuque. Tú muy bien, excelente. Que es una participación que se le cataloga, como lo dices, en base a la apatía que tenemos como ciudadanos de participar en estas cosas. Fíjate, en una votación normal es difícil también hacerlo y sin embargo, en un proceso como este del presupuesto participativo, que en verdad, desde que inició con las actividades propias en las escuelas, que tú nos hiciste favor también de ir a participar, entonces estuvo excelente. Y Toño Ochoa, en esas características que le dio el personaje para que 100 duranguenses dijeron, que era bien divertido, era muy divertido, la verdad nos reímos como niños, entonces lográbamos que la gente aparte fuera un rato cerca de su colonia, se estuvieran riendo, no había una sola... Y defendían su proyecto también, ¿no? Sí, defendían su proyecto, pero fíjate, no sé si tú te fijaste, pero todo el mundo va a los eventos y está con el celular en la mano, no pone atención. Ahí no había una sola persona que no estuviera poniendo atención a lo que estaba sucediendo, a las respuestas de la gente, porque era súper divertido, entonces no había vez que no hubiera algo que te hiciera reírte, pero sobre todo, yo creo que lo más importante, venimos de una pandemia, venimos de una circunstancia económica que se está viviendo muy difícil y que sigue pegándonos el tema de la economía, pero sin embargo, ahorita, con estos proyectos hubo diversión, hubo familias unidas, y sobre todo, van a apoyarse estos proyectos que van a funcionar. Te va a gustar lo que te voy a preguntar, pero no trae una carga, porque aquí sí no vienes de Día de Campo, en otros lugares donde vas y todo... ¿Cómo ven uno de Día de Campo aquí con Eber? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si yo aquí siempre vengo, ya voy con Eber. Es una especie de... Dime, dime, dime. Les visito a Toño, ¿no? No, fíjate que este... Déjame, déjame termino. Ok. Yo creo que es, digo, la respuesta, 20 mil ciudadanos votando a favor de él. Es que no es a favor de él. No votando a favor de él, votando a favor de las propuestas de él. De sus propuestas que ellos presentaron. Déjame hablar, Campo, déjame hablar. Oh, qué la... En esa acción, digo, porque se considera un éxito, es un éxito. Es un éxito, claro. Y de alguna manera algo que propone el alcalde es como decir, oye, aceptamos, aceptamos cómo nos estás gobernando y con esas propuestas que también surgen de nosotros, pero nos estás escuchando. Eso. Podría ser... Tú estás dando la respuesta. Es que tú acabas de dar la respuesta. Como de aceptar que están conformes y, pues, Toño tiene que a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo... Siete meses. Siete meses. Así es. Mira, es muy interesante, claro, que habla de una aceptación. A lo mejor esa no era la intención, pero yo la veo así porque... A final de cuentas, si tú recuerdas, la propuesta de campaña de Toño siempre fue la del presupuesto participativo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque solamente hay ocho ciudades en el país, de 2,634 municipios por ahí, que somos en todo el país. Sí, claro. Solo ocho. De esos ocho, siete, déjenme decirles, son del pan, ¿eh? Es la verdad. Entonces, incluso las computadoras y todo que nos prestan a nosotros vienen de Chihuahua y nos apoyaron allá. Y decirte que el éxito... ¿Por qué decimos que sí fue un éxito? Porque fueron casi 20 mil personas que salieron a votar. Chihuahua, en su primer ejercicio, que son más votantes... Bueno, es una ciudad más grande, de un millón doscientos, la capital. Nosotros somos como 680 mil, más o menos por ahí. Y ellos tuvieron 12 mil. Nosotros tuvimos casi los 20 mil. ¿Qué habla esto? ¿La gente le gustó el amor? El amor de la conferencia, Toño. Sí, obvio, obvio. Le está gustando que la gente va a trabajar, que está trabajando el presidente, que está dando resultados, que es un presidente cercano. No, es que la realidad es esa. O sea, a ver... Pero qué padre. Estás tú equivocando algo, pero... O sea, si no... Es una respuesta al presidente. Si no, exacto. Es una respuesta al presidente. Si no quisieras tú, o si el presidente... Si no estuvieran con coros... Si hubiera en conformidad contra el presidente, no más y votas. No hubieran ido. Sí, claro. No hubiera habido esas filas esperando. Esa es la realidad. Sí, ha hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Sí, yo estuve... Porque se ha ido a las colonias... En paseo, luego estaba interminable la hilera. No, todos. Es que no hubo un solo módulo que no estuviera... Que no hubiera filas. Donde votó el gobernador también estaba... Fíjate. Ahí en el secate. En el secate allá venían de una gira y llegaron ahí y la verdad... Oye, y luego, padrísimo, porque el gobernador también dijo... Esto solamente es del presupuesto, recurso del municipio. Falta lo que el gobierno del estado le va a aportar. ¡Yes! Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque va a haber más obras de las que se puedan quedar en esta lista, que puedan entrar gracias al apoyo que pueda dar, en este caso, el gobierno del estado. Entonces, la verdad fue un éxito. Fue un éxito. La verdad fue un éxito. Sí, fue un éxito. La gente estaba contenta. Vieras los proyectos. Mira, te voy a decir así rápidamente. Sí, los vi. Hubo videos. No, de cómo promocionaron. Hubo videos de escuelas. Hubo gente que estuvo volanteando. Hubo gente que estuvo dando paletitas. Los invito a votar por este folio. O sea, fue súper interesante ver cómo ellos se organizaron y promocionaron su proyecto. Entonces, viste a la gente participando por sus propios medios. Muy bien. Entonces, por eso, gracias, gracias a los ciudadanos. Van a ser 50 millones de pesos. El presidente Toño Ochoa se compromete a que el próximo año sean más proyectos. Y ahora que lo apruebe ya la Comisión de Hacienda, porque el comité técnico lo pasa a la Comisión de Hacienda, inmediatamente los recursos se van a destinar de acuerdo a cada distrito. Y cuando empiecen a ver esos resultados que la obra se está haciendo, obviamente la confianza será mayor. Muy bien, pues ahí está. Gracias, Gina. No, gracias a ti. Gina Camposano. Gracias, un saludo a todos. Diputada. Buenita tarde. ¿Cómo en rico? De El Pan. Vámonos a una pausa. Regresamos. Sentía como que estaba fuera de sí en la persona. Lunes 22 de mayo de este año 2023, hoy en el noticiero que genera opinión pública, el arzobispo de Durango, Monseñor Faustino Armendariz Jiménez, resultó ileso tras sufrir un atentado el pasado domingo al término de la Santa Misa en Catedral. Un hombre de cerca de 80 años trató de lesionarlo con un cuchillo. En conferencia de prensa, la tarde del domingo aseguró que se tomarán medidas de seguridad para el ingreso a los templos. Si se judicializa que un juez determine que es inimputable, imputable, si es temporal. La fiscal Sione Yadira de la Garza afirmó que el responsable del atentado contra el arzobispo de Durango podría no ser imputable, ya que según las primeras indagatorias presenta problemas psiquiátricos. El detenido ha dado diversos nombres y refiere ser de Valparaíso, Zacatecas, aunque no se sabe con certeza. Son hechos aislados. Seguridad Pública Municipal asegura que la Grey Católica en Durango no corre riesgo y a simple vista se pudo determinar que el octogenario que atentó contra el arzobispo de Durango padece de sus facultades mentales. Marco Antonio Contreras afirma que el hecho se considera aislado. Cierra la primer consulta del presupuesto participativo en Durango con la participación de más de 19.000 ciudadanos. Toño Ochoa, el alcalde, destacó que se superó la expectativa de votación. El gobernador Esteban Villegas Villarreal durante su gira de trabajo en el Poblado La Luz, junto con el alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez, hicieron entrega de más de 700 toneladas de avena forrajera en beneficio de 55 localidades del municipio de Durango. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera respaldó a Cuitlágua García, el gobernador de Veracruz, este que llevó una manifestación a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí en el Centro Histórico, el pasado fin de semana, que llevó un ataúd y un monigote que asemejaba o que traía el nombre de la ministra Norma Piña. Pues fue muy criticado, incluso hubo agresiones a compañeros reporteros de Grupo Radio Fórmula, que estaban ahí, y otros más. La verdad es que son los excesos, el A4T, los excesos de un gobernador como Cuitlágua García, que es acólito de Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Veracruz tienen un extraordinario gobernador, ahora muy atacado en estos días, porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces. Lo hizo bien, sin embargo se le lanzaron muy fuerte. El pasado sábado el gobernador de Veracruz, Cuitlágua García, encabezó una manifestación en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se utilizaron ataúdes e imágenes de cartón de los ministros. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al mandatario estatal, asegurando que no es una rata. Ya llevaba mucho tiempo, para decirlo breve, rápido, que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitlágua García. Se había padecido de gobernadores corruptos, irresponsables, mediocres, uno tras otro. Y ahora llega a Cuitlágua y es distinto. Nada más para decirlo con mucha claridad. No es rata, no es corrupto. Y eso hace la diferencia, porque un buen gobierno depende en más del 90 por ciento de la honestidad de los gobernantes. Ya todo lo demás es accesorio. También el señor presidente se refirió a la expropiación que se hizo a Ferresur, propiedad de Germán Larrea, del Grupo México. Y es que el presidente expropió esta parte de Ferresur. dice que no es expropiación, dice que no más por momentáneamente se tomaron o se recuperó esta concesión para la nación. Vaya, esto ha sido polémico y el presidente abordó el tema hoy. Eso estaba considerado como seguridad nacional, todo. Y de repente hacen una modificación y dejan que es seguridad nacional, solo de Salina Cruz hasta Medias Aguas, está por aquí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo no va a ser de seguridad nacional de Coatzacoalco o Salina Cruz? Si es de puerto a puerto. Entonces, aquí el Grupo México tiene por eso una concesión. Dice, se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación. Luego de que el pasado viernes elementos de la CEMAR tomaron las instalaciones de Ferro Sur de Grupo México tras el decreto presidencial que declara de utilidad pública diversas actividades ferroviarias concesionadas que pasaron al control de la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que esto no tiene nada que ver con el interés de Germán Larrea, dueño de Grupo México, de comprar Banamex y descartó que sea un pleito personal con el empresario. Entonces, vuelve. La Cantaleta es expropiación, qué barbaridad, ya está México convertido en no sé qué país como respeto tanto, porque es un procedimiento establecido por la ley de propiedades privadas, se llega a un arreglo y se dice, a ver, vamos a llevar a cabo una expropiación concertada, se expropia, se hace el avalúo y se paga. Ah, pero como ahora fue al señor Larrea, pegaron el grito en el cielo. Una pausa, regresamos. La República, el arzobispo de Durango, Monseñor Faustino Armendariz Jiménez, resultó ileso tras su fin un atentado el pasado domingo al término de la Santa Misa en Catedral. Un hombre de cerca de 80 años trató de lesionarlo con un cuchillo. En conferencia de prensa la tarde del domingo aseguró que se tomarán medidas de seguridad para el ingreso a los templos. La fiscal señora Yadira de la Garza afirmó que el responsable del atentado contra el arzobispo de Durango podría no ser imputable ya que según las primeras indagatorias presenta problemas psiquiátricos. El detenido ha dado diversos nombres y refiere ser de Valparaíso, Zacatecas, aunque no se sabe con certeza. Son hechos aislados. Seguridad Pública Municipal asegura que la ley católica en Durango no corre riesgo y a simple vista se pudo determinar que el octogenario que atentó contra el arzobispo de Durango padece de sus facultades mentales. Marco Antonio Contreras afirma que el hecho se considera aislado. Cierra la primer consulta del presupuesto participativo en Durango con la participación de más de 19 mil ciudadanos. Toño Ochoa, el alcalde, destacó que se superó la... Bueno, vamos a más información sobre lo que está sucediendo aquí en Durango. Inspectores, la Dirección Municipal de Inspección se reunió con los presidentes de la Canirac y de la Amexmec con el objetivo de que las empresas agremiadas a esos sectores regularicen sus licencias de funcionamiento debido a que no todas están regularizadas y esto fue lo que señaló. Estuvimos reunidos con los presidentes de la Cámara de Canirac y de Amexmec. Estuvimos platicando con ellos para resolver dudas y para tener un acuerdo entre las dos partes para que sus agremiados estén dentro del orden, que cuenten con sus constancias de inscripción en el padrón, que cuenten con sus certificados médicos, con los dictámenes de protección civil, estar trabajando de la mano para que ellos estén en regla y nosotros ayudarles, apoyarlos en lo que nos corresponda para que este trámite sea más ágil ante la dirección de fomento económico. La dirección municipal y inspección se reunió con los presidentes de Canirac y Amexme. El objetivo es que las empresas agremiadas en esos sectores regularicen sus licencias de funcionamiento. En las pláticas que hemos tenido con las diferentes cámaras, pues es interés también de los presidentes de las diferentes cámaras de estar en orden, de que sus agremiados estén en orden, trabajen en orden y cuenten con la papelera correspondiente, que cuenten con sus constancias, que cuenten con sus refrendos. Entonces, también es interés de ellos, de los presidentes de las diferentes cámaras, pues que sus agremiados estén en orden y trabajar en orden conforme a los reglamentos. Ubaldo Salazar Chávez, director de la instancia municipal, precisó que están trabajando y asegura que pese a estos operativos y las cejas de algunos empresarios por el comercio se levantaron varias actas de inspección a ambular trabajando. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado. Bueno, pues así las cosas. Saludos a Mar Grecia, que anda malita de la garganta, no pudimos hacer conexión hoy con ella, pero le mandamos un saludo a Mar Grecia, que está un poquito delicada de las vías respiratorias. Mañana, ojalá, podamos intentar tener comunicación con Mar Grecia y su opinión respecto a lo que sucede en nuestro país. Fíjese usted que el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento en Durango, Jorge Silberio Álvarez, afirmó que se tomarán más precauciones en las iglesias, dice el presidente de la Comisión de Seguridad Pública. ¿Sería complicado que el arzobispo se haya resguardado por escoltas, dijo Jorge Silberio? ¿Por qué complicado, Jorge? ¿Por qué complicado? Estamos acostumbrados a este tipo de incidentes, creo, hasta donde me alcanza la memoria, nunca había habido un atentado contra un arzobispo aquí en Durango, capital. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Durango, el regidor Jorge Silberio Álvarez, afirma que se tomarán las precauciones debidas en las iglesias para evitar algún otro tipo hecho que pueda atentar en contra de la salud e integridad de los presbíteros y párrocos de las iglesias. Pues yo creo que escolta como tal no, pero sí algunos dos asistentes o alguna persona que esté ahí con él pues para evitar este tipo de situación que pues repito fue muy pero muy lamentable y qué bueno que no pasó a mayores. Aunque dijo sería complicado que el arzobispo sea resguardado por escoltas, no obstante señaló que pudiera ser asistido, sin embargo la Dirección Municipal de Ciudad Pública ha reconocido que es imposible tener policías en cada una de las iglesias. Para tratar de proteger no solamente al arzobispo sino a los demás ahora sí que párrocos de la ciudad capital y por supuesto también se tocarán temas de interés para darle más seguridad al ciudadano de la capital. ¿Incrementar vigilancia en las iglesias pudiera ser? La verdad lo veo difícil porque no son hechos muy recurrentes pero seguramente alguna precaución se debe de tener ahí en ese aspecto con los padres católicos de la ciudad. Con la edición de Donato Herera en Canal 12 Noticias Informa Salvador Mercadultado. Una colisión de dos vehículos se registró en el barrio de Tierra Blanca dejó un saldo de una persona lesionada. Choque entre dos vehículos registrados en la calle Juane García y calle Morelos del barrio de Tierra Blanca dejó saldo de un peatón lesionado. En este percance participó un vehículo Nissan Sentra color negro conducido por Lisset quien impacta a un vehículo Jetta color negro manejado por Andrés por lo que este último al perder el control de la unidad este salió disparado atropellando a un masculino el cual se encontraba en la banqueta del exterior de una carnicería de ese lugar haciendo fila para comprar barbacoa cuando fue lesionado ante este fuerte accidente y ante esta persona que resultó lesionada que resultó atropellada llegaron los cuerpos de rescate quienes atendieron a este masculino mientras que los agentes de vialidad realizaron el peritaje del accidente para deslindar la responsabilidad de ambos conductores. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres les informa Roberto Silva Díaz. Un accidente registrado en calle Pino Suárez y Porras una persona que lamentablemente tuvo un problema de salud cuando iba conduciendo su vehículo. El señor Jesús Eduardo Paez de 52 años de edad recibió atención médica luego de que al ir conduciendo su vehículo Nissan March por la calle de Pino Suárez y en el cruce de la calle de Porras sufrió una convulsión lo que provocó perder el control de la unidad para impactarse contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad y posteriormente detener la marcha en la pared de una refaccionaria donde afortunadamente solo se registraron daños materiales ante este hecho fueron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Durango quienes atendieron este reporte trasladando al señor Jesús Eduardo a un hospital de la ciudad para su revisión médica tras haber sufrido esta convulsión. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres les informa Roberto Silva Díaz. Joven de 17 años lamentablemente fue localizado ahogado al interior de la presa Los Naranjos en el municipio de Simón Bolívar. Se informa de la muerte de un menor de tan solo 17 años de edad con domicilio en la colonia Los Gorriones de General Simón Bolívar. Se recibió un reporte por parte de Seguridad Pública del municipio ante citado mencionando que al interior de la presa denominada Los Naranjos se encontraba el cuerpo sin vida de un menor ahogado por lo que al lugar acudió personal de la Fiscalía destacamentado en Cuencamé Durango siendo el agente del Ministerio Público quien ordenó el levantamiento y el traslado de la hora oxiso hacia el servicio médico forense de la Vicefiscalía Región Laguna para la práctica de la necropsia de ley. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres les informa Roberto Silva Díaz. Bueno, le informo que Germán Larrea acaba de publicar en su cuenta de Twitter Darío Celis. ¿Quién es Germán Larrea? El dueño de Ferresur el hombre que había comprado esta parte del ferrocarril que le expropió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues dice Darío Celis en su cuenta de Twitter que es analista económico dice Germán Larrea presidente de Grupo México y de Ferresur se desiste de comprar City Banamex. No sé si usted recuerde pero Germán Larrea iba a adquirir Banamex luego de que se puso a través de Citigroup a la venta. Bueno, pues este el Banco Nacional de México lo iba a adquirir Germán Larrea junto con otro grupo de empresarios y cito textual lo que dijo el señor Larrea no voy a pagar 7 mil millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar. Pues sí. Sí, porque ¿qué tal si el presidente amanece con ganas de nacionalizar la banca como lo hizo José López Portillo o algo así parecido? Digo, si ya lo hizo con Ferresur ¿qué le cuesta hacer y decir un sueño o una pesadilla que tenga el presidente de pronto y diga vamos a seguir expropiando o seguir nacionalizando como lo hizo como lo hizo en su momento José López Portillo de mal sabor de boca en la memoria colectiva del pueblo de México? No sabemos, no sabemos porque el presidente de pronto pues tiene cada forma de pensar que lo traduce en su forma de gobernar. Aguas, aguas. ¿cómo quedó el sondeo que le dejé en mi cuenta de Twitter respecto al atentado que sufriera Faustino Armendariz Monseñor Faustino Armendariz arzobispo del arquidiócesis de Durango? ¿Considera usted que hay un clima de intolerancia hacia la iglesia católica en Durango? El 58% dijo que no hay ese clima de intolerancia mientras que el 42% dice que sí hay un 42% dice que sí hay un clima de intolerancia hacia el hacia la greca católica duranguense esa fue la pregunta buenas tardes para comentar que la secundaria estatal José Santos Valdés la directora Patricia Ortega nos hostiga a los alumnos nos amenaza que si no decimos lo que platican lo que platicamos con los docentes que están en contra de ella nos va a correr esto a raíz del conflicto que tiene la directora bueno no sean ingratos Morelos y Juan de García es el barrio de Analco que empieza de la calle Urrea hasta Avenida Universidad ahí se equivocaron ahorita lo corregimos sí bueno perdón 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 bueno 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 me dice aquí y el asunto es inventar cualquier chisme mentira de Morena yamlo para restarle votos no sé a qué se refiere no sé a qué se refiere pero bueno aquí habla del gobernador Expuro que también realizó su presupuesto participativo citó a sus familiares de amigos y colaboradores del gobierno y preguntó hijito qué quieres papi un muxta ni tu hijita ir al técnico de Monterrey tú cariño un depo en Mazatlán pero muchos de mis colaboradores quieren depa mejor construir el hotel yo quiero un depa en Florida lejos de la gente criticona y que solo use los cuatro mil millones de pesos que se robó que también hizo su presupuesto Ferresur no Ferrosur Ferresur ok Ferresur Ferrosur Ferrosur yo que dije Ferrosur no es Ferrosur Ferrosur ok corregido ayer asistí a votar a Jardines de Durango la secundaria 61 muy buena logística desde las personas que estuvieron al frente de las computadoras en el presupuesto participativo computadoras para voto para votar muchísima gente dice fue un éxito yo sí creo que fue un éxito sí 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 la verdad es que sí fue una buena convocatoria pongan más transgención en las iglesias en los templos católicos por ejemplo en la Divina Providencia fuimos agredidas por un loco así me lo pone por un loco de calle esto pasó después de la misa pero al interior del templo católico Eber para ver si puedes pasar por favor el reporte de una luminana que estuvo chisporroteando o sea que tenía un corto me imagino el sábado hasta que se apagó es peligroso además hay indigentes en esa calle pues sí y nos hemos comunicado al 072 y nunca nos hacen caso bueno en fin hasta aquí la información le agradezco mucho que nos haya acompañado gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través del whatsapp le agradezco desde luego siempre su participación y le recuerdo que mañana generamos opinión pública a partir de la una de la tarde con 35 minutos quédese con nuestra programación el día de hoy lunes pásenla muy bien buen inicio de semana y mañana tenemos una cita usted y yo gracias buenas tardes